Pregunta con imagen difícil porque nos plantea un cilindro de mieloma que normalmente se ven más bonitos, estiraditos, de un color homogéneo y aquí se ve un cilindro en un corte transversal que es muchísimo más difícil de apreciar. Pero bueno, quedémonos con esa imagen de un color más o menos homogéneo, llamativo, chillón, depende un poquito de la atención. Son esas proteinurias de Benze Jones, cadenas ligeras en la luz de los túbulos que han precipitado y los han llegado a ocluir. Realmente es un fracaso renal importante que muchas veces precisa de hemodiálisis. En este caso, como veis, se acompaña de una creatinina de 6 miligramos de cilindro. Ya nos dan el antecedente que en biopsia de médula ósea está diagnosticado de mieloma múltiple y la respuesta falsa sería que el cuadro es compatible con un mieloma de cadenas ligeras ya que un mieloma de cadenas ligeras se caracteriza porque el clon de células plasmáticas solo sintetiza, exclusivamente sintetiza cadenas ligeras y no habría pico de gamma globulina monoclonal en la inmunoelectroforesis en sangre. Esto es importante porque hay una característica de estos mielomas de cadenas ligeras que ha caído en el MIR que es que se suelen acompañar de hipogamma globulinemia porque como en la médula ósea el clon de células plasmáticas loco que sintetiza solo cadenas ligeras lo ocupa todo no permite la síntesis de inmunoglobulinas normales y por eso esa es la opción que tenemos que marcar, que es la opción 2. Y las demás pues nos hablan de cosas muy conocidas sobre el daño renal múltiple y variado en el mieloma múltiple. La primera opción nos dice aminoaciduria, glucosuria, acidosis metabólica pues hay que sospechar un síndrome de Fanconi sabéis que las cadenas ligeras producen toxicidad en las células del túbulo proximal que tienen dificultad para absorber los diferentes solutos y es lo que llamamos pues pérdida de todo por orina la todouria, aminoaciduria, glucosuria, bicarbonaturia, fosfaturia, todouria. En la opción 3 nos dice que la causa más frecuente de proteinuria en este contexto es la presencia de proteinuria de benzellones y eso también es cierto la forma de daño renal más frecuente en el contexto de un mieloma múltiple es la pérdida de cadenas ligeras por la orina, proteinuria de benzellones con nombre propio y por último un detalle de la tira reactiva que tenéis que tener mucho cuidado con ella porque la tira reactiva como sabéis detecta la presencia de albúmina en orina que en prácticamente todas las proteinurias hay una cantidad importante de albúmina y algunas de las excepciones pues están en la proteinuria de benzellones cuando hay pérdida de grandes cantidades de cadenas ligeras por la orina, proteinuria de benzellones la pérdida de albúmina puede ser incluso despreciable y la tira reactiva nos puede dar un falso negativo digamos que en los daños renales del mieloma hay dos grandes bloques que las cadenas ligeras se quedan depositadas en el glomérulo ahí sí podemos ver proteinuria sobre todo con albúmina y la tira reactiva será positiva que las cadenas ligeras se pierden por la orina pues la cantidad de albúmina que se pierde por la orina puede ser baja y puede haber proteinuria importante pero con una tira reactiva falsamente negativa la imagen corresponde a un cráneo faringioma el cráneo faringioma es una lesión paradigmáticamente supraselar con comportamiento histológico benigno grado 1 en la clasificación de la MS aunque localmente agresiva dada su localización embriológicamente deriva de remanentes epiteliales confinados a lo largo del infundibulum provenientes de la bolsa de razque que es una invaginación del techo ectodérmico del estomodeo es decir la cavidad oral primitiva en dirección cráneo posterior que forma la hipófisis anterior o adenohipófisis estos remanentes epiteliales entre los cuales existen nidos de epitelio dontogénico pueden sufrir fenómenos de atrofia o bien de estimulación dado en este último caso lugar al cráneo faringioma la opción incorrecta es la opción 1 ya que las calcificaciones son muy frecuentes al derivar de células epiteliales y de nidos odontogénicos y de hecho su presencia visible más fácilmente en la TAC resulta muy útil para su diagnóstico ¿qué nos están mostrando en este paciente? pues aquí nos están mostrando un paciente que tiene una poliartritis crónica y nos dicen que es lo más adecuado que tengo que hacer hombre desde luego solicitar unos anti-CCP y un factor reumatoide antes de hacer nada pues parece que no tiene mucho sentido ¿verdad? no es lo razonable ¿hacer una artrocentesis antes de hacer tratamiento? pues tampoco si es una poliartritis pincharlo no es habitual el tratamiento del uso de la artrocentesis pinchar la articulación es típico en las monoartritis no en las poliartritis nos quedan la opción 3 y la opción 4 la opción 4 me habla de iniciar antiinflamatorios y metotrexato no tiene sentido porque ¿qué es lo que tendríamos que hacer? tendríamos que asumir que este es un paciente con una gota que es hipertenso que tiene una afectación ya poliarticular y deberíamos iniciar tratamiento con colchicina y con corticoides a dosis bajitas para intentar controlar a tu paciente ¿de acuerdo? entonces la opción correcta es la opción 3 esta pregunta es un poquito más complicada pero se puede deducir viendo el resto de las opciones bueno, se identifica una captación patológica de 18 fluoro de sexo y glucosa en el mediastino anterior y en ambas regiones axilares estos hallazgos en su conjunto son muy probablemente relacionados si os dais cuenta con un linfoma por lo que el siguiente paso de cara al diagnóstico sería la confirmación histológica con la respuesta verdadera es la número 2 las captaciones que se ven no son fisiológicas porque no se deberían ver captaciones en el mediastino anterior ni en las áreas axilares de igual manera la hemagrafía ósea no aportaría nada en este caso al diagnóstico y el timoma no es tan probable sobre todo dado en las adenopatías axilares si solo encontrásemos la lesión mediastínica podría haber dudas pero encontrándolo, viéndose las adenopatías axilares la más probable en este caso es un linfoma la pregunta número 2 del MIR la pregunta número 2 es una pregunta disfrazada de cirugía vascular que lo que nos ponen básicamente es una prueba es una placa, un estudio de angiotaca abdominal en proyección anterior-posterior en el que se ha hecho una reconstrucción básicamente de las arterias o del sistema arterial de los miembros inferiores evidentemente lo que se inyecta es contraste y inyectándose contraste pues se rellenan como en toda angiografía las estructuras que estén permeables a pesar de que es una pregunta de cirugía vascular realmente es una pregunta sobre anatomía es una pregunta sobre si uno es capaz de identificar las arterias en las que se refiere porque lo que nos están preguntando básicamente es cuál de estas arterias no está afectada de acuerdo a una imagen es decir, la historia clínica, los antecedentes nos dan exactamente igual nos da igual si esta paciente tiene o no claudicación grado 2A de la Fontaine, grado 2B, si tiene gangrena, si no la tiene porque nos están preguntando realmente cuál de las siguientes arterias no está afectada dado que esta es una proyección antero-posterior lo principal y lo primero es darnos cuenta qué es derecho y qué es izquierdo cualquiera que conozca un poquito el antero-posterior puede saber que este de aquí es el lado derecho y que este de aquí es el lado izquierdo pero incluso si no lo teníais claro fijaos que esta estructura de aquí arriba es el bazo luego nos está indicando la parte izquierda y que el riñón derecho está en una posición más baja puesto que está el hígado en esa zona y hace que la inserción o la posición del riñón derecho sea siempre más baja esto yo creo que lo conoce muchísima gente, es medicina pura y dura y a partir de aquí evidentemente tenemos que descartar las dos opciones que nos hablan de arterias izquierdas la peronea por tanto no va a ser la arteria tibial anterior izquierda no va a ser y nos la tenemos que jugar a las dos derechas yo creo que para ser una pregunta que podamos decir de esas que exceden un poco el conocimiento meramente teórico de las que bueno nos podemos enfrentar pues yo creo que es una pregunta que con un 50% llegamos fácil a partir de aquí elegir entre la tibial posterior derecha y la arteria poplitea derecha desde mi punto de vista no debería tener mucha dificultad únicamente sabiendo que la arteria poplitea derecha sí o sí tiene que pasar por el hueco popliteo y que la zona del hueco poplitea, es decir la rodilla a nivel de la arteria derecha está claramente permeable yo creo que llegar a escoger, aunque no tengas una certeza absoluta que la arteria que tenías que considerar como permeable era la arteria poplitea derecha yo creo que es relativamente sencillo ahora bien, si alguien incluso quería ir a más en esta proyección en la que aquí tenemos más anterior y más posterior podemos ver que la arteria tibial posterior derecha está ocluida es decir que incluso llegando a la proyección más lateral viendo zona anterior y zona posterior podíamos llegar a adivinarlo pero con conocimientos muy básicos estando tranquilo el día del examen yo creo que llegar a inferir que la rodilla derecha pasa contraste a su través y por tanto podemos decir que lo que esté en la rodilla derecha es permeable y que la arteria poplitea derecha es permeable yo creo que es razonable y es finalmente la respuesta correcta pregunta de dificultad moderada más por conocimientos anatómicos y por tener que localizar claramente una prueba de imagen para llegar a la conclusión opción 4 correcta arteria poplitea derecha un dolor súbito de características pleuríticas nos tiene que hacer pensar en un neumotórax en este caso no está solo el neumotórax aquí tendríamos la línea pleural que podemos ver como perfectamente tiene aire externo a la pleura que está comprimiendo el pulmón y además desplaza el mediastino hacia el lado contralateral sino que además se asocia de líquido por lo tanto esto es un hidroneumotórax con lo cual es probable que exista afectación tumoral pleural secundaria a ese urotelioma y que está produciendo esta patología esta es una pregunta muy interesante dentro de la enfermedad coronaria de cardiología y exponen un paciente con factores de riesgo cardioesculares hipertenso y toma una hora 2 y es diabético y está en tratamiento con metformina y un inhibidor del cotransportado de la del sodio glucosa la empaglifocina creo que es en este caso y que empieza con clínica de angina estable y sirve para repasar muy bien todo el algoritmo diagnóstico terapéutico de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable, angina estable este paciente no tiene una limitación franca en las actividades básicas de la vida diaria y lo normal sería una vez diagnosticado el cuadro de angina estable que es clínico iniciar un tratamiento médico completo que incluye siempre un antiagregante y estatinas a dosis altas yo creo que la opción 1 la tiene que marcar todo el mundo como correcta siempre que se tolere y no hay ninguna contraindicación hay que poner un antianginoso y el antianginoso de elección salvo contraindicación siempre va a ser un beta bloqueante así que la opción creo que es la 3 es claramente correcta y la duda por tanto está entre la opción 2 y la 4 que va a ser un poco sobre el manejo y las pruebas complementarias aquí está un poco más la dificultad del caso nos dicen que el paciente tiene febi normal es un dato, es decir, no tiene el dato de mal pronóstico que es tener febi deprimida que sí que nos obligaría a hacer un cateterismo lo que sí nos dicen es que tiene a quinesia inferior es decir, que todo el territorio de la arteria coronaria derecha en principio está a quinético es decir, no se está moviendo y en el electrocardiograma lo que se evidencia es que hay una onda Q prominente una onda Q prominente prácticamente hay QS no hay prácticamente onda R con un poquito de elevación residual del ST es decir, tiene una imagen electrocardiográfica muy sugestiva de infarto inferior crónico de infarto inferior evolucionado en algún momento de los últimos años de este señor este señor ha tenido la mala suerte de infartarse no se habrá enterado o si se enteró no consultó por el dolor y a día de hoy lo que estamos viendo es que bueno, tiene algo de angina residual no sabemos muy bien parece de buen pronóstico no le limitan las actividades básicas de la vida diaria tiene un eco con feo y normal lo normal sería hacer una prueba pronóstica de detección de isquemia para determinar el riesgo y en función de eso decidir si se le hace un cateterismo o no a este paciente es decir, que la opción 4 es correcta la que no es incorrecta es a priori la 2 ¿por qué? porque la oclusión de la coronaria derecha de este paciente tiene pinta de que es crónica y a pesar de que la abramos no vamos a mejorar mucho los síntomas de este paciente puesto que el territorio dependiente de esa arteria ocluida está absolutamente necrosada es decir, cuando veamos onda Q siempre tenemos que inclinar la balanza a favor de hemos llegado tarde ya no hay un claro beneficio yo no sé si este señor tiene otra lesión en la descendente anterior o en la arteria circunfleja que sea la responsable de la angina que está teniendo ahora mismo eso lo determinará si es de bajo o mal pronóstico el ecoesfuerzo el SPEC la ergometría que pidamos a este paciente pero tratar la lesión de la coronaria derecha con un QS y elevación residual del ST que como sabéis es muy sugestiva de un aneurisma como se cuelga de un infarto evolucionado es muy poco probable que mejore la clínica de este paciente así que la opción correcta o falsa en este caso es la opción 2 difícil que sepáis que todos los pacientes que van a ser operados por esternotomía media está indicada la realización de una coronariografía que es lo que vemos en esta imagen para diagnosticar posibles estenosis de arterias coronarias y aprovechar el mismo acto quirúrgico para realizar un bypass en este caso lo que vemos es que la coronaria derecha presenta una estenosis distal que por supuesto será tratada con bypass en el mismo acto que el recambio valvular nos presentan a un paciente con un carcinoma microcítico nos ponen esta imagen del corte de la TAC torácica y nos dicen además que en la PET existe captación patológica solo en la masa pulmonar que se ve en la imagen de la TAC no hay captación a otros niveles y que la resonancia cerebral es normal y nos preguntan ¿cuál sería el tratamiento de elección? Bien, pues si nos vamos a recordar cuál es, cómo se trata el carcinoma microcítico ya sabéis que el carcinoma microcítico se divide básicamente en tres categorías para definir el tratamiento la primera de ellas es cuando no existe metástasis M0 no existe metástasis a distancia es por tanto una enfermedad limitada esta tiene dos apartados el primero la enfermedad limitada potencialmente resecable es decir cuando la T es baja 1 o 2 y además la N es 0 aquí el tratamiento depende de si la estadificación mediastínica invasiva es positiva o no lo es pero el tratamiento puede ir desde la quimio-radioterapia hasta la cirugía el segundo apartado en la enfermedad limitada es la enfermedad limitada no resecable y eso es cuando la T es alta T3 o T4 o bien hay afectación mediastínica la N es 1 es 2 o es 3 en ese caso el tratamiento es la quimio-radioterapia sin más evaluaciones y por último cuando esa enfermedad extendida es decir existen metástasis a distancia M1 en cuyo caso el tratamiento es la quimioterapia bien ¿dónde está nuestro paciente? ¿en qué grupo de estos está nuestro paciente? si nos vamos a la imagen que nos dan que es la corte de la TAC torácica vemos que tiene una gran masa pulmonar y veis que esta masa pulmonar está invadiendo por completo el mediastino ¿veis? esta masa pulmonar se está metiendo llega de hecho hasta el lado contrario del mediastino masa pulmonar izquierda que llega hasta el borde derecho del mediastino tiene una invasión mediastínica muy evidente por lo tanto la invasión mediastínica como sabéis es T4 y si es T4 significa que este paciente no es resecable y que el tratamiento es la quimioradioterapia vamos a las respuestas y efectivamente la respuesta número 2 el tratamiento de la acción es la quimioradioterapia esa es la respuesta correcta nos presentan a un paciente con un carcinoma microcítico nos ponen esta imagen del corte de la TAC torácica y nos dicen además que en la PET existe captación patológica solo en la masa pulmonar que se ve en la imagen de la TAC no hay captación a otros niveles y que la resonancia cerebral es normal y nos preguntan ¿cuál sería el tratamiento de elección? bien pues si nos vamos a recordar cuál es cómo se trata el carcinoma microcítico ya sabéis que el carcinoma microcítico se divide básicamente en tres categorías para definir el tratamiento la primera de ellas es cuando no existe metástasis M0 no existe metástasis a distancia es por tanto una enfermedad limitada esta tiene dos apartados el primero la enfermedad limitada potencialmente resecable es decir cuando la T es baja 1 o 2 y además la N es 0 aquí el tratamiento depende de si la estadificación mediastínica invasiva es positiva o no lo es pero el tratamiento puede ir desde la quimio radioterapia hasta la cirugía el segundo apartado en la enfermedad limitada es la enfermedad limitada no resecable y eso es cuando la T es alta T3 o T4 o bien hay afectación mediastínica la N es 1 es 2 o estrés en ese caso el tratamiento es la quimio radioterapia sin más evaluaciones y por último cuando esa enfermedad extendida es decir existen metástasis a distancia M1 en cuyo caso el tratamiento es la quimioterapia bien ¿dónde está nuestro paciente? ¿en qué grupo de estos está nuestro paciente? si nos vamos a la imagen que nos dan que es la corte de la TAC torácica vemos que tiene una gran masa pulmonar y veis que esta masa pulmonar está invadiendo por completo del mediastino ¿veis? esta masa pulmonar se está metiendo llega de hecho hasta el lado contrario del mediastino masa pulmonar izquierda que llega hasta el borde derecho del mediastino tiene una invasión mediastínica muy evidente por lo tanto la invasión mediastínica como sabéis es T4 y si es T4 significa que este paciente no es resecable y que el tratamiento es la quimioradioterapia vamos a las respuestas y efectivamente la respuesta número 2 el tratamiento de la acción es la quimioradioterapia esa es la respuesta correcta aquí la respuesta correcta es la número 4 ¿vale? ya que el jet ureteral ¿vale? es la visualización de la orina entrando en la vejiga a través del meato ureteral ¿vale? puesto que existe una obstrucción y una hidronefrosis debido a la a la litiasis renal ¿vale? no esperaríamos encontrar el jet ureteral en el lado izquierdo que es donde tiene la obstrucción ¿vale? el uretero distal izquierdo lo esperaríamos encontrar colapsado puesto que hay una obstrucción más proximal ¿no? con lo cual la respuesta en cuanto a la respuesta 1 es verdadera debido a que ya existe una litiasis no es raro encontrar más litiasis en el riñón ¿vale? eso es en cuanto a la respuesta 2 y por último pues las cicatrices corticales pues podrían deberse a piel en el fitis previas en el contexto de otros cólicos reneuroleterales ¿vale? por lo cual la respuesta 3 también es también es posible esta imagen imprescindible para poder acertar la pregunta porque si no es imposible ya que no hay datos clínicos ¿qué nos muestra? pues es un tag de abdomen o sea que tú podrías pensar que esta imagen es perfectamente de digestivo pero no ¿por qué? porque ¿qué vemos en ese tag tan característico? lo que vemos es una esplenomegalia brutal tiene un bazo como un campo de fútbol el paciente entonces un bazo de ese tamaño suele asociarse a determinadas enfermedades y yo me voy a las opciones y veo el síndrome de Felti oye el síndrome de Felti ¿a qué le tengo que relacionar? leucopenia y esplenomegalia por lo tanto me cuadraría la enfermedad de Estil aparte de tener artritis fiebre y ras ¿qué más tenía? esplenomegalia el lupus eritematoso sistémico también pueden dar esplenomegalia igual que la sarcoidosis por ejemplo aquí no aparece como opción y sin embargo la enfermedad de Besset no va a asociar esplenomegalia por lo tanto la opción 4 es la que debes de marcar aunque veas esta imagen que aparentemente no es de reuma cuidado porque la pregunta puede llevarte por caminos distintos no asociéis determinadas pruebas a determinadas asignaturas porque pueden intentar liarte en ese sentido paciente mujer de 27 años de edad que en el contexto de un fracaso renal agudo ligurico presenta la siguiente imagen en el sedimento urinario a la exploración física presión arterial de 16,9 y en el análisis de orina destaca un cociente de proteínas creatininas de 1,3 miligramos por miligramos podemos afirmar que esta paciente presenta nos preguntan la verdadera lo primero es que tenemos que irnos a la imagen y hay que intentar interpretar qué es lo que se ve en esa imagen es un sedimento urinario así que hay que mirar con un poco de detalle qué imágenes son las que estamos viendo en ese sedimento son células grandes planas transparentes como células epiteliales no lo parece son polimorfos nucleares que veamos varios núcleos dentro tampoco lo parece fíjate bien porque parecen formas así redondeadas con un achatamiento en el centro son formas bicóncavas estos son hematíes y si te fijas bien hay un montón de hematíes juntos formando una estructura alargada esa estructura alargada es un cilindro y cuando tengo un cilindro formado con un montón de hematíes dentro eso es un cilindro hemático para que se forme un cilindro hemático fíjate tienen que ocurrir dos cosas por una parte tiene que haber oliguria tiene que haber bajo volumen de orina ¿por qué? porque los cilindros se forman en el interior de los túbulos en el interior de los túbulos precipita la proteína que hay habitualmente dentro de los túbulos la proteína de Tanskosval y precipita porque hay poco volumen de orina esta paciente tiene un fracaso analagudo oligurico o sea que se dan las condiciones precisas de que precipite esa proteína la segunda condición para que se forme un cilindro hemático es que haya hematuria que venga desde el glomérulo porque así en el momento en el que se forma el cilindro que precipita ese cilindro hay hematíes sueltos dentro del túbulo que necesariamente han tenido que venir del glomérulo no pueden venir hacia arriba desde la vejiga ni nada así así que cuando yo me encuentro un cilindro con hematíes dentro un cilindro hemático sé que la hematuria que estoy viendo en ese sedimento es de origen glomerular esta paciente tiene una hematuria glomerular asociada a proteinuria a fracasos renal agudos a hipertensión ¿qué nombre recibe? todo esto junto se llama síndrome nefrítico así que lo que tengo que contestar es que síndromicamente esta paciente tiene un síndrome nefrítico un último detalle por si no te has dado cuenta es que me dan la proteinuria en un cociente de proteínas creatininas ten en cuenta que esa proteinuria está medida en una orina puntual y los cocientes de albúminas creatininas o de proteínas creatininas son estimaciones de la proteinuria de 24 horas y como truco de cara a una pregunta así en el MIR es muy fácil identificar que la estimación es más o menos directa en el número es decir que si me dicen 1,3 más o menos se estima que habrá 1,3 gramos de proteína en las 24 horas esta es la estimación del cociente bien no olvides que todo esto junto es un síndrome nefrítico aquí la respuesta aquí la respuesta correcta es la número 3 esta es la imagen típica de un hematoma en evolución en una ecografía que es lo que se ve básicamente es una lesión con márgenes bien delimitados porque está como bien encapsulada con áreas quísticas componente heterogéneo ecogénico como veis es una lesión muy heterogénea el resto de opciones la recidiva o restos tumorales pues lo que esperaríamos encontrar son lesiones sólidas sin tanta área quística mientras que las prótesis mamarias la visión de una prótesis mamaria en la ecografía es como es un artefacto ecográfico muy sucio se parece a como el artefacto que da el aire en la ecografía no se ven en general las las roturas intracapsulares en una ecografía son difíciles de ver y esas generalmente se ven mejor con resonancia magnética indiquen que localización se encuentra la lesión de la imagen vinculada bueno pregunta vinculada a imagen y una pregunta de estas que yo llamo preguntas locas que de vez en cuando en el MIR se les va la pinza y caen no os preocupéis es una imagen de fibrobroncoscopia una imagen que muchos neumólogos podrían llegar a fallar porque si no son fibrobroncoscopistas que cuesta hasta decirlo podrían tener problemas para hacer el diagnóstico de nuevo no os inquietéis parece que la imagen representa un bronquio intermediario pero ya os digo son imágenes locas preguntas locas que os ponemos a veces en los simulacros también estas preguntas tan difíciles y es para que no os desaniméis de las 225 de las 175 ahora del número de preguntas que haya en el examen MIR va a haber algunas que no vais a saber contestar y va a haber algunas que son de locura no pasa nada las intentáis pelear si se pueden pelear y si son tan directas como esta quizá lo más rentable sea dejarlas en blanco y hay que aprender a hacer eso también gracias a todos gracias a todos hagan Gracias. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la número 1. La enfermedad de Bungi-Penlindaba se caracteriza por lesiones tumorales agresivas como son el de la mangioblastoma, pero otras más benignas como los angiolipomas renales, que es lo que se ve en este caso. En cualquier caso, aunque no conocieras la enfermedad por semiología radiológica, podría responderse esta pregunta. Si os dais cuenta, la lesión tiene una densidad similar a la grasa, tanto la grasa retropiritoneal que envuelve el riñón como a la grasa del tejido celular subcutáneo. Con lo cual tiene un componente graso y dentro de las lesiones, pues la única que contiene la palabra lipoma es el angiomio-lipoma. Bueno, con la respuesta correcta digo es la número 1. Respecto a la hiperplasia, ya hemos dicho en varias veces, en varias preguntas, que es un tema muy recurrente, muy preguntado, pero muy sencillo de contestar. Tenéis que recordar que el diagnóstico se suele hacer basándose en básicamente cuatro pruebas. Una será el tacto rectal, en el que nos encontraremos una próstata de tipo adenomatoso, fibroelástico, blanda... Es decir, una próstata no sospechosa de malignidad, ¿vale? Recordad que en la hiperplasia siempre tendremos un tacto rectal no sospechoso, mientras que en el cáncer podemos tener un tacto rectal sospechoso o no sospechoso, ¿vale? Un PSA. Recordad que el PSA, el antígeno prostático específico, no solo se eleva con el cáncer de próstata, sino que se eleva con todas las patologías que le puedan suceder a la próstata, perdón. Entonces, en ese caso, recordad que un PSA elevado no implica un cáncer de próstata, por eso cuando hay un PSA elevado se plantea la opción de hacer una resonancia y una posible biopsia y demás, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que puede elevarse con una hiperplasia perfectamente y con una prostatitis también, ¿vale? Otro es hacer una flujometría, una flujometría de orina. Nos indicará cómo orina al paciente y nos podemos identificar incluso los síntomas típicos de disminución de la fuerza del chorro, chorro entrecortado, dificultad de inicio de la micción, todo eso, ¿vale? Y luego el IPSS, que es el Cuestionario de Sintomatología Prostática Internacional. Son una serie de preguntas que ya hemos dicho en otras cuestiones que no hace falta memorizar. Son cuestiones que tenemos siempre normalmente en una guía que nos preguntan cuántas veces nos levantamos por la noche, si tenemos sensación de que no hemos bociado, si tenemos sensación de que tenemos que orinar muchas veces y demás. Y de una serie de puntos que clasifican la sintomatología prostática en síntomas leves, moderados y severos. De 1 a 7 se considera, o menor o igual a 7 se considera síntomas leves, mayor, entre 8 y 19, perdón, se consideran síntomas moderados, y mayor de 20, o mayor o igual a 20, se consideran síntomas graves o severos, ¿vale? Bien, simplemente que tengáis en cuenta todo eso a la hora de hacer un diagnóstico de la hiperplasia benigna de próstata, que simplemente nos basaremos en lo que acabamos de mencionar. En esta pregunta nos hablan por un paciente que para variar tiene dificultad respiratoria, la semiología de Neumo, en la que tiene un febuno bajo, un índice de tífeno bajo también, es decir, parece una patología obstructiva, una capacidad vital normal, y curiosamente tiene una capacidad pulmonar total alta, ¿vale? Bastante alta. Y una de LCO normal, por los pelos, pero normal, ¿vale? Entre 80 y 120. Dice que ¿cuál de las siguientes cree que es la patología más probable? Enfisema, fibrosis pulmonar, enfermedad neuromuscular o hipertensión pulmonar. Es decir, estamos buscando una patología obstructiva con una capacidad pulmonar total alta. ¿Por qué puede tener una capacidad pulmonar total alta? Quizás porque tenga un volumen residual alto, quizás porque sea una de esas patologías obstructivas en las que el pulmón es tan lento, tan lento, tan lento, tan lento para aspirar, que al final queda ahí de dentro y aumenta el volumen residual, y como el volumen residual forma parte de la capacidad pulmonar total, también aumenta la capacidad pulmonar total. Efectivamente. Estamos hablando de atrapamiento aéreo. Estamos hablando de enfisema. ¿De acuerdo? Es verdad que la DLCO podría estar baja, porque en el enfisema podría estarlo sin ningún problema. La fibrosis pulmonar habríamos buscado una enfermedad, o sea, perdón, un patrón restrictivo, que aquí no lo vemos, en la enfermedad neuromuscular pues no encajaría tampoco con este patrón y la hipertensión pulmonar básicamente tendríamos que tener una DLCO baja y no tendríamos por qué tener ningún patrón ni restrictivo ni obstructivo. Cuidado, cuidado con este tipo de casos clínicos, donde a veces nos centramos en lo que creemos que ha provocado la depresión y no vemos la depresión. Lo primero que hay que ver siempre en una depresión es la intensidad y duración de los síntomas, porque es lo que define a un episodio depresivo mayor, a una distimia o a otros síndromes de tipo depresivo. En este caso, esta persona tiene criterios para el diagnóstico de episodio depresivo mayor. ¿Qué ha aparecido este episodio durante el proceso de duelo por la muerte? ¿Vale? Será entonces un duelo patológico, un duelo complicado con un episodio depresivo mayor. Pero es un episodio depresivo mayor y como tal, tiene que ser tratado. Y recordad que los episodios depresivos mayores, cuando son, digamos, moderados, graves, responden a los fármacos de forma preferencial o bien a la combinación de fármacos y terapia. Por tanto, podemos prescribirle un fármaco y lo que solemos prescribir es un ISRS. Cuidado, insisto, no os dejéis arrastrar porque exista un suceso estresante y penséis que se trata de un problema adaptativo o de un duelo normal, cuando en realidad la persona está realmente grave. Una mujer de 50 años acude a su traumatólogo con un cuadrodolor intenso, edema, rigidez, amoratamiento de la mano derecha tras un periodo de inmovilización de 6 semanas por una fractura radio distal de muñeca. En el estudio radiológico se aprecian zonas parcheadas de osteopenia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, pues claramente, mujer de mediana edad, problema en la muñeca, cuadro de repente paradójico de mucho dolor, edema, rigidez, amoratamiento y osteoporosis, osteopenia regional, tenemos que pensar en un SUDEC. Pero sin embargo, cuando yo pienso en SUDEC o en algo de distrofia, o en distrofia simpático refleja y echo un vistazo con el rabio y el ojo a las respuestas, Houston tenemos un problema porque en ningún sitio aparece ninguno de esos nombres. Aunque seguro que muchos de vosotros ya sabéis que eso cambió, el nombre cambió, el SUDEC tradicional ya no se llama SUDEC, aunque concretamente en algunos sitios sigue llamando SUDEC, y ha pasado a llamarse, a denominarse de manera más formal síndrome doloroso regional complejo, síndrome del dolor regional complejo. Luego yo miro otra vez en la biólogo, en la biólogo y claramente la 3 es la que tengo que señalar donde aparece síndrome doloroso regional complejo. Las otras tres respuestas, nada que ver con lo que nos preguntan ahí en esa zona, nada que ver con lo que es la vida real, pero la tercera nos define todo el cuadro que nos marca en el enunciado de esta pregunta. Aquí nos dicen que cuál de los siguientes parámetros no puede ser calculado por una espirometría. Recordar que yo puedo medir todo lo que quiera con una espirometría estática y dinámica menos el volumen residual. Para el volumen residual necesito la pletismografía, por lo tanto cualquier capacidad que en su suma incluya el volumen residual necesitará la pletismografía. ¿Qué capacidades llevan en su suma el volumen residual? Fundamentalmente dos, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Por lo tanto la respuesta correcta es la 3, capacidad pulmonar total. En esta pregunta nos habla de un caso de genética síndromico. Nos dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable en un recién nacido que tiene microcefalia, retraso del crecimiento intrauterino, un CIR, cardiopatía congénita que no nos especifica? Esto podrían ser muchísimas, muchísimas alteraciones, ¿verdad? CIR, cromosómicas, pero ahora empiezan datos más característicos. Pie, astragal o vertical y una facis peculiar con microostalmia, es decir, como las hendiduras palpebrales pequeñitas, ¿verdad? Micrognatia y orejas displásicas. Y además otro dato, el dedo índice y meñique en las manos sobrepuestos, ¿verdad? Sobre el medio y el anular. Bueno, si bien hemos empezado por datos muy genéricos, microcefalia, cardiopatía congénita no especificada, CIR, de repente nos habla de unos datos como son ese pie astragal, las hendiduras palpebrales pequeñas y la superposición de los dedos que nos tiene que orientar definitivamente hacia un síndrome de Edwards. La explicación no es mucho mayor. Esta pregunta simplemente lo que tendríamos que tener en cuenta es que también podría haber sido una pregunta asociada a un determinado cariotipo en el que nos hubieran puesto una trisomía, tres parejas, o sea, tres cromosomas, mejor dicho, donde se sitúan los cromosomas 18. Bueno, una pregunta en la que nos hablan de un hombre de 31 años al que vamos a hacer una anestesia general con inducción de secuencia rápida. Y nos dicen que qué es lo que es incorrecto. Bueno, pues recordad que la inducción de secuencia rápida es esa inducción que hacemos utilizando inductores intravenosos rápidos, como el Propofol, que tenemos que usar relajantes musculares, bien rocuronio a dosis de 1 por kilo o bien succinilcolina, también relajantes musculares rápidos, y que lo que no hacemos en la inducción de secuencia rápida va a ser ni dar analgésicos y, por supuesto, nunca ventilaremos al paciente hasta que no esté intubado. Por tanto, en esta inducción de secuencia rápida, si leemos las opciones, esta técnica, especialmente indicada en embarazadas, la 1, esa es correcta. El rocuronio usado en la inducción junto con Propofol es una alternativa a la succinilcolina, esa es correcta. Opción 4, la maniobra de SELIC se utiliza de forma rutinaria. Bueno, esa es correcta, esa maniobra que hacemos de apretar el cuello del paciente para intentar cerrar las cuerdas. Y lo que no va a ser correcta es la opción número 2, es necesaria la ventilación previa con mascarilla facial. Bueno, en este caso nos están poniendo a la típica metrologia del tercer trimestre súper rara, que es la rotura de vasos previos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es? Pues que si la presentación es un dios y el cabezón, pues que el cordón umbilical pasa por delante de la presentación, ¿de acuerdo? Que es muy típico que se asocie a ese paso del cordón por delante de la presentación a la inserción velamentosa de la placenta. Eso es como que el cordón se inserta en el lateral de la placenta, ¿vale? A través de las membranas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al producirse la amnioresis, generalmente artificial, es decir, cuando rompemos la bolsa para continuar con el parto, pues lógicamente nos podemos llevar por delante también el cordón. Eso es súper raro, ¿de acuerdo? Y siempre confirmamos que no tocamos el cordón para que sean unos vasos previos, ¿vale? Pero bueno, que os quede claro que lógicamente al romper, entonces lógicamente te vas a encontrar una amniorexis, un líquido amniótico, pues teñido de sangre, ¿de acuerdo? Por tanto, esa coincidencia de la amniorexis artificial junto con la salida del líquido hemorrágico de la ruptura de vasos previos. Pregunta refiriendo a los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos sintetizados en las mitocondrias de los hematocitos durante el ayuno. Totalmente cierto. Su función es suministrar energía a los tejidos estrapáticos, dígase cerebro, corazón y músculo durante el mismo, durante la situación de ayuno, constituyendo un importante mecanismo de ahorra de glucosa y siendo clave en la monestasis de la misma. Dos frases que resumen a la perfección la función de la cetogénesis natural o fisiológica y la función de los cuerpos cetónicos. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un cuerpo cetónico? Aceto acetato, beta hidroxibutirato, piruvato o acetona. Aquí he de intentar coger mis conocimientos más básicos de bioquímica y es básicamente, ¿qué molécula no será un cuerpo cetónico? Será el piruvato. Yo cogía la glucosa, la degradaba mediante la glicólisis hasta transformarla en piruvato. Por lo tanto, el piruvato proviene de la glicólisis. No tiene nada que ver con la cetogénesis. Aparte, acordaros que la cetogénesis, como bien dice el enunciado, sucede en las mitocondrias de los apetocitos durante el ayuno. Acordaros, durante el ayuno, el órgano o el principal encargado de mantener la glicemia, ¿quién es? El hígado. Y lo hace mediante dos procesos. La gluconeogénesis, es decir, síntesis de moléculas de glucosa en ovo, y mediante la glucógenolisis, la ruptura de los depósitos de glucógeno almacenados en el hígado. El hígado produce glucosa, pero como os podéis imaginar y como hemos comentado, para producir glucosa necesita energía. ¿Quién le proporciona esa energía? Los ácidos grasos. A partir de los ácidos grasos, el hígado hace beta-oxidación y los va degradando hasta obtener acetil-CoA y a la vez obteniendo grandes cantidades de energía que le permitirán al hígado seguir produciendo glucosa. Con los remanentes, con lo que le sobra de acetil-CoA, el hígado lo que hace es los junta y los saca a la sangre en forma de cuerpos cetónicos. Acetil-CoA, acetoacetato, acetona, me han de sonar a cuerpo cetónico, como es lógico. Beta-hidroxibutirato es un nombre bastante más complejo y que sí que lo tienes que saber. Pregunta difícil. Bien, esta pregunta la podemos sacar de diferentes formas, pero si vamos a los conceptos claros que tenemos de gine clásicos, 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 recuerda que ante una paciente que deja de sangrar, lo primero que tenemos que descartar es un embarazo. Sí que es cierto que en esta pregunta nos pone una mujer mayor, pero como ves, ha cuido urgencias por metorragia, algún bach amenorreico, y la última regla fue hace dos meses. Y fíjate, no presenta sintomatología primero, porque no tiene sofocos, por tanto esta mujer sigue teniendo reglas, y por tanto, ante una falta de regla, lo que tenemos que descartar, como siempre, es un embarazo. Dándole un toque un poquito más científico a la pregunta, lo que nos han puesto es un útero aumentado de tamaño, es decir, recuerda lo de la mola, un útero aumentado de tamaño, recuerda esa imagen en copos de nieme, con áreas anecoicas en su interior, y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar o descartar un embarazo con una beta-HCG. ¿De acuerdo? Esta pregunta probablemente la habéis acertado la mayoría, ya sabéis que el tratamiento indicado en la retinopatía diabética proliferativa es la panfotocoagulación. El problema de la retinopatía diabética proliferativa es que la isquemia retiniana hace que la retina secreta una serie de factores proangiogénicos que favorecen la aparición de los neovasos. Así que el objetivo de la panfotocoagulación es eliminar parenchyma retiniano, eliminar tejidos retinianos sanos, para reducir el consumo de oxígeno y disminuir la isquemia. Y que de este modo la retina deje de fabricar esos factores de crecimiento. En cuanto al resto de las opciones, lo de dar láser alrededor de la lesión es lo que hacemos en el caso de una lesión recmatógena, en el caso de un desgarrón en la retina, pero no en el diabético en fase proliferativa. Y las opciones 3 y 4 hablan de láser focal y de anti-VEC. Estos son tratamientos que estarían indicados para tratar el edema macular diabético, pero no la retinopatía diabética proliferativa. Así que, insisto, el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa, a día de hoy sigue siendo la panfotocoagulación. Pregunta ultra mega requete sencilla, con M y con M, mesangial, mesodermo. La respuesta correcta es la 3. Es una pregunta que trata sobre la farmacocinética de los fármacos antiepilépticos, centrados sobre todo en las interacciones con los anticonceptivos orales. Pues aspecto muy importante, ya que hay muchas mujeres que toman anticonceptivos y si son epilépticas requieren un fármaco que no reduzca ese poder anticonceptivo. Todos ellos, a excepción del ácido valpróico, son inductores en el enzimático. Es decir, reducen la efectividad de los anticonceptivos orales. El valpróico es el único que es un inhibidor enzimático y por ello no afecta o afecta en menor medida la farmacocinética de los anticonceptivos y potencia su efecto o lo mantiene. Mujer de 70 años, diabética hipertensa, que sufre una caída en su domicilio. Presenta una herida de 9 centímetros que comunica con un foco de fractura en la tibia derecha. Radiológicamente se observa una fractura oblicua, corta, de tercio medio distal de la tibia. Se opera de urgencias mediante una limpieza, desviamiento, un fiedrich, la colocación de un clavo intramedular bloqueado, encerrojado. A los 11 meses presenta una sudartrosis atrófica de la tibia con supuración en la zona de la herida. ¿Cuál será su opción terapéutica inmediata? Nos está hablando de una ausencia de consolidación infectada. Algo que podía ser lógico en el contexto de una fractura abierta en una paciente diabética, factores de riesgo importante para esa infección. Lo que nos dicen es qué hacer a continuación cuando tenemos ese escenario. Tenemos un escenario con una infección activa, paciente diabético que sigue en riesgo y además un clavo intramedular. Sabéis que los bichos se agarran al metal y no sueltan el metal, salvo que quitemos el material y hagamos otra cosa. Con esa, idealmente, vamos a ver qué opciones nos dan de respuesta y vemos cuál es la más adecuada. La 1, triple antibioterapia, positivo, negativos, anerobios. Eso parece sensato. Limpieza de herida quirúrgica. Parece aparente sensato. Retirando los eros distales para favorecer la conciliación ósea. ¿Y dejamos el clavo? No tiene ningún sentido esto. No podemos dejar el clavo. Si dejamos el clavo, va a seguir habiendo infección. Los bichos van a seguir agarrados al metal y no va a tener acción en el antibiótico. Luego, no tiene sentido la número 1. Hay que quitar todo el material claramente y esto no lo contempla la número 1. La número 2, actitud expectante y tratamiento antibiótico con quinolonas. Pues más de lo mismo. El antibiótico es un poco lo de menos. Si no quitamos el metal, no hay manera de controlar la infección en ese paciente. En este paciente, luego la 2, no nos vale tampoco. Tres, aporte de injerto óseo autólogo y factores de crecimiento para estimular el proceso de conservación ósea que está retardado. ¿Y la infección para cuándo? Para juliembre. No tiene sentido esto. Tenemos que quitar el metal de nuevo y además si le metemos más madera al fuego, va a arder más. Es decir, si le metemos injerto, factores de crecimiento que van a estimular también, pero van a estimular también el crecimiento de la infección. Es decir, no tiene sentido. Hay que quitar el metal. Y fijaos que la única que contempla retirar el material, curiosamente, es la 4, retirada del clavo. Ahí empezamos bien. Es la única que empieza bien y que me da igual el resto. Probablemente, pero el resto, excelente, excelente, pero retirada del clavo. Hay que quitar el metal en una seguratóresis infectada, claramente. No debemos dejar metal en el foco porque si no, no vamos nunca a controlar la infección. Retirada del clavo, desbriamiento, correcto, colocación de fijador externo, correcto. Sabéis que, bueno, no metal lejos del foco de fractura, estabilizamos la fractura para que consolide, pero no metemos metal y eso es importante para que no vuelva de infección. Y antibioterapia, ajustada a los resultados de los cultivos. Esta es la respuesta claramente correcta del grupo. Con el fijador externo, la fractura puede acabar consolidando y el paciente puede apoyar porque el fijador da un montaje muy estable y si desbriamos y tomamos la infección, probablemente la infección sea el factor más importante para que el hueso no pegue. Luego la 4, claramente es la buena. Señale cuál de los siguientes hongos es sensible al tratamiento con fluconazol. La respuesta correcta es el criptococo. El fluconazol es útil para la candida albicans, es útil para el criptococo como profilaxis secundaria, no así como tratamiento de primera línea que sería un fotelicina B más flucitosina. Y el fluconazol también puede ser útil para otras especies de candida, y algunos otros hongos levaduriformes. De todas las demás opciones, pues recuerda que el mucor se trata preferentemente con la fotelicina B o con otros azoles como puede ser el posaconazol o el isabuconazol. La candida crucei recuerda característicamente resistente al fluconazol. Y el esporotrixenki se trata con itraconazol, es el causante del cuadro de esporotricosis, una infección de distribución linfática típicamente en pacientes que se han pinchado con la espina de un rosal, por ejemplo. Pregunta complicada también acerca de la interpretación de las medidas de impacto-efecto. Estas medidas de impacto-efecto siempre nos cuesta interpretarlas, nos parecen mucho más sentido siempre las medidas de frecuencia, las medidas de asociación, estamos más acostumbrados a ellas y por eso ahí se interpretamos más fácilmente. En el caso de las medidas de asociación, perdón, de impacto-efecto como es el sumo atribuible o es la fracción atribuible, nos cuesta mucho más entenderlas. Aquí lo que nos dice es que entre sedentarismo y diabetes meditus hay un riesgo atribuible del 13%, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, lo que nos habla del riesgo atribuible es de cuánto de una enfermedad se produce por un único factor de riesgo, ¿vale? Por tanto, fijaos, la propia palabra, la propia interpretación del parámetro nos da pistas. Riesgo atribuible en los expuestos, riesgo atribuible en los expuestos. Es decir, el 13% de los sedentarios, ¿vale? El 13% de los sedentarios desarrollarán diabetes debido en exclusiva al sedentario. El 13% de los sedentarios desarrollarán, de los expuestos, sedentarios, desarrollarán diabetes debido en exclusiva al sedentario. ¿Vale? Es decir, opción 1, corren. La tercera dice, la segunda opción, perdón, dice las personas sedentarias tienen 13 veces el riesgo de desarrollar diabetes respecto a las no sedentarias. Esto sería la interpretación del riesgo relativo. La tercera dice, el 13% de las personas sedentarias desarrollarán diabetes mellitus. Eso sería la definición de incidencia en los expuestos. Y ser sedentario es un factor específicamente significativo. no lo sabemos porque no tenemos ni interaguarda de confianza ni P valores. ¿Vale? Por tanto, riesgo a tribular los expuestos, riesgo que tienen las personas expuestas de desarrollar la enfermedad debido en exclusiva a la expositiva. El siguiente paciente ha sido diagnosticado con una neoplasia de recto localmente avanzada. Es decir, en el PET y en el TAC no había otra afectación fuera del recto. Y como la neoplasia de recto infiltraba la grasa perirrectal, básicamente también, probablemente el mesorrecto, y había adenopatías locoregionales, el tratamiento no puede ser la cirugía de entrada y necesitamos hacer una neoadjuvancia previamente. Entre los regímenes de neoadjuvancia para neoplasia de recto más habituales, el más común suele ser la combinación de quimioradioterapia, es decir, la administración de radioterapia junto con quimioterapia, que habitualmente suele ser basado en capecitabina. Pregunta teórica muy sencilla sobre la artritis reumatoide. Te están preguntando que qué afectación no se asocia a la enfermedad y todos sabemos que a nivel ocular lo más frecuente es la coeratoconjuntivitis seca, lo más específico es la escleritis o episcleritis y lo que jamás va a tener tu paciente es una uveitis anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, opción 1, opción falsa. La opción 1 es mentira. No tienen uveitis estos pacientes. Pregunta muy sencilla que deberías acertar sin ningún tipo de duda. Esta pregunta alude a un aspecto importante en el tratamiento de APOC que es una de las medidas que han demostrado mejorar su periudencia en pacientes EPOC que es precisamente la cirugía de reducción de volumen. Es importante saber cuándo se indica esta cirugía. Es una cirugía indicada para pacientes con enfisema, primera cuestión importante, con obstrucción al menos grave y el grupo que se beneficia de esta cirugía es pacientes con enfisema heterogéneo de predominio en campos superiores que además se acompañan de mala tolerancia al esfuerzo tras un programa de rehabilitación. Teniendo esto claro, los pacientes con enfisema homogéneo o que afectan de forma difusa más o menos igual a todo el pulmón están desestimados para esta cirugía. Esta pregunta nos piden la incorrecta acerca de las leucemias agudas. Dice la opción 1 ¿Una mutación impide la maduración normal de las células afectadas dando lugar a la acumulación de blastos? Efectivamente, lo único que faltaría aquí es ponerle el apellido, es decir, ¿es una leucemia aguda mieloide o linfoide? Me da igual, el caso es que ese precursor que va a dar lugar a toda la línea mieloide o a toda la línea linfoide, dependiendo del apellido que le pongamos, efectivamente esa mutación lo que va a producir es una incapacidad de esa célula para madurar. Nunca jamás se transformará en una célula mieloide o en una célula linfoide madura. Es decir, se queda eternamente en blasto. Dicho de otra manera, en una leucemia aguda lo que tenemos es un tumor, es decir, una proliferación excesiva de blastos. ¿Qué pasa? Que como tengo una cantidad enorme de blastos, concretamente con enorme según la OMS, chicos, esto es importante que lo recordéis, para hablar de leucemia aguda necesito más de un 20% de blastos en médula. ¿Es normal tener blastos en la médula? Pues hombre, si la médula es la fábrica de todo, pues en algún momento las pobres celulitas tendrán que ser bebés, ¿no? En algún momento tendrán que ser maduras, por lo tanto, sí, es normal encontrar blastos en la médula, pero no demasiados, ¿no? Es decir, ¿hasta qué porcentaje es normal encontrar blastos en la médula? Un 5%, chicos. Es decir, como digo, más de un 20% según la OMS es criterio de leucemia aguda. ¿Y qué consecuencias va a tener esto en sangre periférica? Joder, pues si yo tengo un tumorazo de blastos en mi médula, va a haber un problema de puro espacio, es decir, no va a haber sitio para mi tejido hematopoyético normal, no voy a tener una hematopoiesis suficiente, por lo tanto, en sangre periférica tendré dos cosas, derivado de tener poca hematopoiesis, citopenias, de una a dos o las tres series, lo normal es tener citopenias. Y secundario a tener un tumor gigantesco de blastos, estaréis pensando, seguro, seguro que alguno de esos blastos pasa a la sangre. Efectivamente, lo normal es que pase. ¿Cuántos blastos? Pues hombre, dependerá de la cantidad de blastos que tenga en la médula. ¿Es necesario, es criterio diagnóstico tener blastos en sangre periférica? No, cuidado, lo que es criterio es tener, insisto, más de un 20% de blastos en médula, pero en la sangre lo que me dé la gana. ¿Es posible no tener blastos en sangre periférica en una leucemia aguda? Es posible. Se estima más o menos que un 10% de las leucemias agudas no hay ni un blasto en sangre periférica. Esto se llama leucemia aleucémica, ¿vale? Y tenéis que saber qué puede pasar, ¿vale? Más cosas. Cuando tengo una cantidad enorme de blastos en sangre, estaréis pensando que al estar en sangre al final se depositarán diferentes órganos. Efectivamente, podrán dar lugar a órgano megalias, esplenomegalia, adenopatías, incluso ya invasión de otros órganos, ya dependiendo del tipo de leucemia y disfunción de esos órganos. Por lo tanto, la opción incorrecta que es la que nos piden es la 2. Según la OMS es preciso que haya más de un 20% de blastos en sangre periférica para hablar de leucemia aguda, falso, ¿vale? Es en la médula, no en la sangre. Esta pregunta tiene una doble vertiente. Se puede entender si te sabes la teoría de la cardiología, te sabes cuáles son las indicaciones de marcapasos y dentro de eso te sabes que un bloqueo AV-Movitz 2 es una indicación de marcapasos, sí o sí, fetén, esté o no sintomático y te vas. La segunda manera es saber cuál es el estadio de peor gravedad dentro del sistema de conducción. La opción 4, la pausa sinusal, estamos hablando de la disfunción sinusal. Es un espectro en el que solo en presencia de síntomas se pone marcapasos. Estás hablando de un problema de menor importancia porque el nodo sinusal aunque deje de funcionar, recordad que siempre está el nodo AV por debajo para salvarnos las castañas. Nadie se ha muerto intrínsecamente porque el nodo sinusal se calle porque siempre después aparece un ritmo de escape por abajo. ¿De acuerdo? Dentro de las otras tres primeras opciones, la primera es un bloqueo AV de primer grado que únicamente es un PR largo, es un alenticimiento de la conducción en el nodo AV. Eso no es una afectación muy grave del sistema de conducción. La duda está entre el Mobitz 1 que es el Benkeback o el Mobitz 2. Sabiendo el orden de aparición del sistema de conducción de los distintos bloqueos, pues cualquiera puede saber que el Mobitz 2 va a ser de peor pronóstico y por tanto es el que tiene más probabilidad de requerir un marcapasos definitivo. ¿Por qué? Porque el Mobitz 2 suele traducir un bloqueo infragisiano mientras que el Mobitz 1 o el Benkeback suele traducir un bloqueo supragisiano. Entonces siempre vamos a tender a poner marcapasos cuando los bloqueos están más abajo en el sistema de conducción. Por tanto, la opción 3 es correcta. Mobitz 2. Continuamos con la pregunta 207. Esta pregunta es muy interesante y es otra de las que yo creo que no se debe fallar el día del examen. Si se hace como simulacro o como desglose esta pregunta hay que acertarla. Si acierta me atrevería a decir de tres maneras pero sobre todo de dos. Nos exponen una mujer de 51 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial que acuda al centro de salud porque después del accidente de un hijo comienza con nerviosismo, dolor en el centro del pecho, náuseas y sudoración intensa. La exploración está agitada, está nerviosa, tiene 86 latidos por minuto y una presión arterial normal y nos dicen qué es lo primero que hay que hacerle. Esta pregunta es acierta porque se ha preguntado varias veces en el examen históricamente y lo primero y nos cansamos de decirlo, lo primero que hay que hacer a cualquier paciente del mundo y es un tema legal. Si estás en un centro de salud, si estás en una urgencia, si estás como médico en la calle, si estás en un ambulatorio donde sea y te viene un paciente sea el que sea diciendo que le duele el pecho, ¿qué es lo primero que hay que hacer que te marca el tratamiento completamente? Un electro. Es que la opción 3 es no se debe fallar. Es que es lo primero antes de plantearte cualquier otra cosa. El resto de diagnósticos son de exclusión. Vale 50 céntimos hacer un electro y se tarda menos de medio minuto. Es lo primero. Entonces, lo primero que hay que hacer es un electrocardiograma y si ya el electro es normal podremos decirle a esta señora que a lo mejor tiene una crisis de ansiedad que no se preocupe que no pasa nada. Pero ojo, segunda manera de acertar la pregunta. Esta pregunta a nivel cardiológico apesta a una enfermedad tipiquísima de mujeres posmenopáusicas que después de una noticia grave o después de un tirón de bolso o después de un terremoto o después de un abuso sexual o después de algo muy grave la descarga de catecolaminas que le ha producido esa noticia grave ese evento adverso comienza con dolor torácico y cuando lo haces un electro tiene elevación del ST y se llama y lo practicamos en clase en las clases prácticas y el día antes del MIR síndrome de TACO-SUVO miocardiopatía de estrés y simula 100% un infarto agudo de miocardio y el diagnóstico de TACO-SUVO es eléctrico inicialmente y luego hay que hacerle el CATE y cuando veas las coronarias normales pues entonces te das cuenta que lo que tiene la paciente es un síndrome de TACO-SUVO una miocardiopatía de estrés típica esta es una pregunta tipiquísima de miocardiopatía de estrés aunque si hablo con un psiquiatra me diría bueno lo más probable es que tenga una crisis de ansiedad perfecto es lo normal lo más probable es una crisis de ansiedad pero típicamente a nivel de MIR esto es un TACO-SUV hasta que se demuestre lo contrario el diagnóstico es electrocardiográfico no podemos hacerla 1 que es tranquilizar sin la prueba inicial no podemos pedir una analítica con troponinas antes de lo primero y más rápido que es un electrocardiograma y evidentemente realizar una placa de toras hay que hacerla muy probablemente pero no es lo primero que hay que hacer opción 3 claramente correcta en esta pregunta nos hacen referencia a los criterios diagnósticos del mieloma múltiple estos criterios están muy bien establecidos y son principalmente tres la presencia de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea que ocupan más de un 10% de la extensión de la médula ósea la presencia de una proteína monoclonal en el suelo y o en la orina y la evidencia de un daño de órgano que pueda ser atribuible a esta proliferación de células plasmáticas y esta afectación puede ser hipercancemia anemia normocítica y normocrómica insuficiencia renal o lesiones óseas osteolíticas los mielomas múltiples son neoplasias que se derivan por tanto de células plasmáticas que suelen afectar a varones de más de 50 años de raza negra y para realizar el diagnóstico es necesario que cumplan estos criterios se suele producir una afectación de la médula ósea y en estadios más avanzados es cuando se produce la afectación ya extramedular volvemos a otro de los clásicos del MIR varón 74 años claudicación neurógena claudicación de la marcha esto es un reflejo monosináptico claudicación de la marcha neurógena respuesta estenosis de canal lumbar que es la opción 4 que otras cosas por ver un poquito el resto de casos clínicos bueno recordar la hernia discal da igual al nivel que sea el problema es una fiática un dolor radicular por el dermatomo correspondiente al nervio comprimido la fractura vertebral lo que va a producir es un dolor fundamentalmente lumbar primero dolor y según el grado de fractura y compromiso del canal a lo que va a asociarse a un déficit neurológico y el cuadro de inestabilidad es un cuadro sobre todo asociado a la listesis que lo que ocurre es que cuando sobrecargas el eje axial de la columna el paciente tiene dolor ¿qué opciones lo sobrecargan? coger peso estar simplemente pues de pie mucho tiempo giros en la cama pues el paciente hace esas maniobras empieza con un dolor lumbar ¿vale? con lo cual es una pregunta muy sencillita en el cual claudicación neurógena de la marcha igual a estenosis de canal lumbar bueno las células D se encuentran situadas en las glándulas pilóricas del estómago y debéis recordar que son las que sintetizan la somatostatina que es el principal inhibidor de la célula parietal para que frene la producción de ácido clorhídrico estas células D y su producción de somatostatina se ve estimulada por la síntesis de colecistoquinina en el duodeno cuando el quimo sale del estómago hacia el espacio duodenal bueno en esta pregunta vamos a vamos a repasar nos ponen sobre la mesa el tema de las complicaciones posoperatorias concretamente el del el del absceso intradominal el diagnóstico de estas complicaciones el absceso intradominal esencialmente primero fijaos en el denunciado nos dice que es el posoperatorio una cirugía por cáncer de colon derecho donde más frecuentemente podemos tener problemas de abscesos y fugas anastomóticas en la que se ha realizado una hemicolectomía derecha con una anastomosis y el tránsito y dice que el paciente tiene fiebre en el octavo día posoperatorio si recordáis cuando tenemos fiebre en las primeras 24 horas debemos pensar en la presencia de atelectasias en las 24 perdón entre las 24 y las 72 horas debemos pensar en complicaciones más propias de neumonías o de infecciones de catéteres y más allá de las 72 horas empiezan a aparecer complicaciones más quirúrgicas por decirlo así en primer lugar la infección de la herida quirúrgica que aparece alrededor típicamente del cuarto o quinto día postoperatorio pero las complicaciones más intra abdominales como el absceso intraperitoneal o la fuga anastomótica suelen dar la cara a partir del sexto o séptimo día ¿de acuerdo? entonces suelen ser más complicaciones de la segunda semana del postoperatorio de manera que cuando ya tenemos fiebre elevación de reactantes de fase aguda en esas fechas debemos pensar en una cirugía de colon debemos pensar que puede ser un problema de acceso o de fuga anastomótica pero es que además nos dice que el paciente tiene una sensación de distensión abdominal tiene hipo tiene una sensación de plenitud es decir que parece que tiene un hilo paralítico asociado tened en cuenta que cuando existe una infección intraabdominal posoperatoria esto generalmente clínicamente se manifiesta como un retardo en el tránsito intestinal el intestino se para de forma reactiva a esa infección intraabdominal por eso cuando tenemos datos de infección y un hilo asociado debemos pensar que el hilo es secundario a la infección entonces ¿cómo estudiamos la posible causa intraabdominal de esa infección? con un TAC abdominal con contraste esta es la técnica de elección si lo que buscamos es un absceso o una fuga anastomótica con contraste intravenoso para la determinación del absceso sin ninguna duda pero en el caso de que busquemos evidenciar digamos constatar la fuga anastomótica también tendríamos que administrar contraste por vía rectal si fuera más alta la anastomosis administraríamos contraste por vía oral pero siendo una anastomosis cólica es más fácil evidenciarlo con contraste por vía rectal bueno en todo caso lo más importante es el contraste intravenoso para poder contrastar bien las asintestinales y ver si ese líquido está coleccionado ¿por qué? porque las características radiológicas para determinar que eso es un absceso son importantes es la hipodensidad el líquido se ve como un gris un gris oscuro que tiene una cápsula que lo localiza y que esa cápsula realza brilla con la administración del contraste además en ocasiones podemos tener burbujas en el interior del absceso así que recordad siempre esas tres características hipodensidad con cápsula que realza que brilla con la administración de contraste intravenoso y que tiene gas en el interior bien pues dicho esto el TAC con contraste es la prueba de elección la ecografía pensad que en un paciente que está distendido que están con las asas hidratadas no tiene no tiene utilidad porque los ultrasonidos no se transmiten por el aire y vamos a encontrar que no que no vemos nada con el abdomen distendido y la resonancia magnética no aporta nada sobre el TAC y no está igual de disponible normalmente por tanto la respuesta claramente es la tres y el tratamiento de este tipo de accesos intradominales de cualquier causa será inicialmente el drenaje percutáneo bajo control radiológico habitualmente guiado con TAC en esta pregunta nos piden la incorrecta acerca de la anemia falciforme la primera es totalmente cierta ¿cuál es el defecto genético de esta enfermedad? pues que en la cadena beta de la globina se sustituye un glutamato por una valina fijaros este pequeño cambio en la cantidad de alteraciones que va a producir ¿qué alteraciones produce? pues produce lo siguiente chicos cuando el hematí se desoxigena es decir pierde el oxígeno o cuando aumenta la concentración de hemoglobina o bien cuando se produce un enlentecimiento de la microcirculación estos son los tres principales factores esta cadena de globina mal hecha cuando ocurren estas tres situaciones que digo lo que va a pasar es que va a tener una tendencia enorme a agregarse a otras a otras hemoglobinas de tal forma que es como si se hicieran un montón de haces de hemoglobinas unas unidas a otras que hacen que la célula que le matíe pase de tener su forma bicóncava normal y maravillosa a tener la célula falciforme por lo tanto opción 1 y opción 2 correctas y lo que todos estaréis imaginando es completamente cierto vale la hemólisis es algo malo pero lo verdaderamente trágico de esta enfermedad es que esos hematíes falciformes se atascan literalmente en la microcirculación provocando crisis dolorosas vasooclusivas que si se mantienen en el tiempo podrán dar lugar a infartos en diferentes localizaciones fundamentalmente en órganos sensibles a la isquemia como es el riñón o por ejemplo infartos esplénicos también entonces ¿cuál es la falsa? la falsa es la 3 ¿por qué? porque chicos el aumento de hidrogeniones es decir la disminución del pH aumenta la afinidad entre oxígeno y hemoglobina y si hemos dicho que un factor que favorece la transformación de hematíe normal a células falciformes es la desoxigenación de la hemoglobina pues digamos que la acidosis va a proteger un poco al hematíe de transformarse en célula falciforme porque va a agarrar bien va a producir un aumento de afinidad entre oxígeno y hemoglobina es decir va a impedir la desoxigenación y por lo tanto la transformación del hematíe normal a célula falciforme bueno hay que tener cuidado con todos estos test diagnósticos porque tienen nombres muy similares y nos pueden llevar a confusión el test de la desilosa lo que mide es la existencia de mala absorción el test de la lactasa hidrógeno sirve para medir la intolerancia a la lactosa el test de la desilosa carbono mide la existencia de sobrecrecimiento que es lo que nos preguntan y el test de la secretina nos sirve para medir la función pancreática para ver si hay una insuficiencia pancreática exocrina o no por lo tanto lo que nos permite el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano es la opción 3 el test de la desilosa carbono y acordaos que hay otro que también podemos emplear que es el test de la lactulosa hidrógeno nos ponen un caso clínico de un paciente o una vasculitis al que se le ha iniciado ciclofosfamida y corticoides a osis altas y a las 6 semanas el paciente estaba estupendamente bien ha mejorado el estado general el único problema es que la analítica tiene una leucopenia y te piden que qué tienes que hacer bien lo importante en este caso es que recordéis no tanto el diagnóstico de la vasculitis o qué tienes sino que la ciclofosfamida presenta como un efecto secundario que no podéis olvidar la leucopenia ¿vale? y cómo manejo yo esa leucopenia pues si mi paciente tiene más de 3.000 leucocitos no tengo que hacer nada si mi paciente tiene entre 500 y 3.000 linfocitos bajaré la dosis de ciclofosfamida hasta conseguir que los leucocitos suban por encima de 3.000 y si por último caso mi paciente tiene leucocitos menos de 500 lo que tendré será que suspender el tratamiento con ciclofosfamida e iniciar tratamiento con algún otro inmunosupresor por lo tanto ¿qué opción dice eso de las cuatro que me presentan? la opción número 3 disminuir la dosis de ciclofosfamida hasta alcanzar un recuento leucocitario por encima de 3.000 opción 3 opción correcta el nervio facial tiene múltiples ramas colaterales que las podemos dividir en función de donde se originan en intrapetrosas extrapetrosas y luego también tiene dos ramas terminales dentro de las ramas intrapetrosas destaca el nervio petroso superficial mayor el nervio petroso superficial menor el nervio del músculo del estribo el nervio de la cuerda del tímpano y el ramo para la fosa yugular dentro de las ramas extrapetrosas destaca un ramo que sea la estomosa con el noveno par craneal un ramo sensitivo para el conducto auditivo externo un ramo auricular posterior el ramo del estilo yoideo y el 20 posterior del digástrico y un ramo lingual las ramas terminales son dos por un lado la rama temporofacial y por otro lado la rama cérvico-facial dentro del plexo intraparotidio que es a lo que nos hace referencia en esta pregunta las ramas que se originan son la rama temporal las ramas cigomáticas las ramas bucales la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical para el músculo platísimo necrosis retina aguda retina es por cierto megalobis o distoplasmosis ocular o microanfipatía sida bueno en esta pregunta teórica directa nos piden señalar cuál es la complicación ocular más frecuente en los pacientes infectados por VIH ojo no dicen pacientes con sida sino que dicen simplemente pacientes infectados por VIH de todas estas manifestaciones que nos ofrecen que todas pueden aparecer en el curso de la infección por VIH sin duda la más frecuente es la microangiopatía sida se trata de una vasculitis que puede aparecer tanto en estadios iniciales como en estadios más avanzados de la enfermedad y que se caracteriza por la aparición de hemorragias y de exudados blandos dispersos por la retina cerca de los troncos vasculares principales el episodio depresivo mayor es un síndrome en donde la persona sufre durante al menos dos semanas una serie de síntomas depresivos que inciden de una forma clara en su funcionamiento que alteran su capacidad eso es la definición de episodio depresivo mayor ahora bien es una definición tremendamente amplia que incluye pacientes completamente diferentes así que es bastante frecuente utilizar adjetivos calificativos los adjetivos calificativos pueden tener que ver por ejemplo con el tipo de síntomas que tiene la persona hablamos de síntomas melancólicos o endógenos síntomas atípicos síntomas de ansiedad síntomas catatónicos síntomas mixtos cuando aparecen síntomas de tipo maníaco también pueden referirse a algún aspecto relacionado con la evolución de la enfermedad por ejemplo hablar de de inicio puerperal sería decir que esa depresión se relaciona con las alteraciones presentes durante el proceso de parto y puerperio lo que no se utilizan son otros adjetivos más clásicos como podría ser la depresión neurótica depresión neurótica es un término que en teoría ya no existe en las clasificaciones oficiales y que hace referencia a otro tipo de síndrome a un síndrome también depresivo pero de duración mucho más prolongada más allá de dos años y con una intensidad leve que fluctúa a lo largo del tiempo pero que no llega nunca a desaparecer por completo que es lo que hoy en día consideraríamos un trastorno depresivo persistente de tipo distímico la enfermedad celíaca han cambiado recientemente el algoritmo diagnóstico en 2019 pero esta pregunta veréis que no es demasiado liosa porque se parece a lo anterior entonces nos están pidiendo la respuesta falsa vamos a ir viendo una por una la primera dice los pacientes asintomáticos que pertenecen a grupos de riesgo por ejemplo hermanos de pacientes con enfermedad celíaca la primera prueba a realizar son los autoanticuerpos antitranslutaminasa IGA en principio pues parece una opción bastante razonable vale correcta la segunda dice que es necesario determinar al momento del diagnóstico la IGA total por la alta prevalencia de déficit de IGA eso sabemos que es cierto o sea junto a la determinación de anticuerpos antitranslutaminasa en este caso que son los que se utilizan como cribado habría que determinar la IGA total porque en caso de que tengamos un déficit de IGA es posible que esos antitranslutaminasa no salgan falsamente disminuidos cuando en realidad están aumentados la tercera dice que el seguimiento de los pacientes celíacos se realiza mediante determinación de anticuerpos y esto es verdad antiguamente había que hacer biopsias en el seguimiento pero esto ya no es necesario simplemente con el control clínico y serológico es suficiente y la IV que por descarte va a ser la falsa dice que los pacientes menores de dos años al momento del diagnóstico hay que hacer siempre una provocación y una biopsia esto no es cierto en los menores de dos años es verdad que el diagnóstico es un poco más complicado pero igualmente hay que pedir los anticuerpos antitranslutaminasa e incluso los antipéptido denominado de gliadina que a veces son mejores para el diagnóstico en estos niños pero no por la edad es necesario obligatoriamente hacer una provocación y hacer una biopsia o sea que en este caso sería falso porque simplemente con la clínica y la determinación de los anticuerpos también podríamos diagnosticar a un niño menor de dos años y no hace falta someterlo a un algo tan agresivo como una provocación con gluten y una biopsia posterior o sea que la falsa en este caso sería la número 4 pregunta del MIR una pregunta muy simple muy corta y que nos debe nos tiene que valer para repasar los signos de primera y segunda motoneurona vamos a ir viendo las respuestas de una en una respuesta A ¿es un signo clínico típico de primera motoneurona? sí pero no es típico porque también puede aparecer en lesiones de segunda motoneurona si nos dijesen que la parecia es espástica ahí sí hablaríamos de primera motoneurona fasciculaciones tampoco la descartamos porque es signos de segunda motoneurona hipoestesia imposible porque la lesión es de motoneurona de neurona motora si hay lesión de una neurona motora obviamente no vamos a tener déficit sensitivo y por tanto la respuesta correcta solo por descarte podemos llegar a que es la respuesta de hiperreflexia ¿vale? signos de primera motoneurona asociados a signos en alza ¿vale? hiperreflexia cutáneo plantar extensor parecia espástica grandes grupos musculares afectos la respuesta correcta es la cuatro gracias al mecanismo de autorregulación glomerular somos capaces de mantener el filtrado glomerular constante en un rango muy amplio de tensión arterial y solo cuando se superan los mecanismos de autorregulación porque estamos en unas cifras de tensión arterial muy bajitas muy bajitas o muy altas muy altas es cuando aparecerán los problemas en concreto cuando baja demasiado la tensión es cuando entraremos en la esfera del fracaso renal agudo de tipo prerrenal las células del riñón están vivas pero no les llega suficiente cantidad de sangre como para funcionar correctamente el resto de opciones son falsas ¿por qué? porque la reina se sintetiza en la Aferente no en la Eferente la angiotensinado se ejerce su efecto vasoconstrictor sobre la arteriola Eferente no sobre la Aferente y por último la respuesta número uno que dice gracias a él el filtrado glomerular aumenta de forma progresiva según aumenta la tensión arterial no esto es falso también gracias al mecanismo de autoregulación el flujo renal el filtrado glomerular se mantiene estable en un rango muy amplio de tensiones arteriales esta es una pregunta sobre con un concepto muy básico de la respuesta inmunológica las diferencias entre la respuesta inmune o inmunitaria primaria y la respuesta inmunitaria secundaria sabéis que la respuesta inmunitaria primaria es la que se produce en el primer contacto con el antígeno y por lo tanto tiene unas características como son que requiere una fase de latencia de aproximadamente una semana o unos 7 días tras el contacto con el antígeno que además los linfocitos que intervienen son tanto los T como los B vírgenes y que la inmunoglobulina característica de esta respuesta primaria en fases agudas es la IgM aunque progresivamente va sucediendo el cambio de la clase de inmunoglobulina mientras que la respuesta secundaria que es la que se produce en todos los posteriores contactos con ese mismo antígeno tiene una fase de latencia más corta aproximadamente unos 3 días intervienen los linfocitos memoria y la respuesta de inmunoglobulina ya directamente va a ser la de que se produjo el cambio de clase es decir si se produjo un cambio de clase de IgG será IgG en algunos virus sobre todo virus que entran con 10 mucosas también puede haber IgA por ejemplo las respuestas frente a algunos parásitos puede ser IgE además característicamente la respuesta secundaria consigue unas concentraciones de producción de anticuerpos específicos mucho más altas que en la respuesta primaria por eso se dice que la respuesta secundaria es más potente en este caso la pregunta nos hace referencia a la respuesta primaria y cuál de las siguientes no es cierta nos dice presenta periodo de latencia esto es cierto es menos rápida pero más potente que la respuesta secundaria esto no sería cierto porque menos rápida sí que la respuesta secundaria pero también menos potente el anticuerpo característico es la inmunoglobulina M esto es correcto y se generan anticuerpos específicos frente al antígeno que la desencadena esto también sería correcto por lo tanto la única falsa es la 2 y es la opción que debemos marcar bueno esta pregunta es relativamente sencilla pero sirve para repasar un concepto importante que se ha preguntado más de una vez fijaos que nos plantea en el caso de una mujer en edad posmenopáusica que presenta un dolor típico de cardiopatía isquémica opresivo y radiado a cuello motivo por el cual se activa al servicio de emergencias médicas y se hace un electrocardiograma que sería la primera prueba a hacer en los primeros 10 minutos de un paciente de consulta por dolor torácico en electrocardiograma lo que describen son cueses de V1 a V3 con elevación del ST en esas derivaciones y entonces lo primero a plantearnos aquí sería qué sospechamos en esta paciente fijaos que el enunciado nos dice una pista que es que la paciente ha tenido un estrés emocional importante que es que al volver a su casa se ha encontrado la casa en llamas y esto ya nos tiene que dirigir al menos en el MIR hacia una entidad que sería el taco chubo que será la respuesta correcta no obstante tanto en la vida real como en el MIR una mujer aunque se encuentre en la casa en llamas le roguen el bolso o haya tenido un estrés emocional importante si tiene dolor torácico y eleva el ST eso es un infarto hasta que se demuestre lo contrario por eso en el caso clínico se sospecha que podría ser cardiopatía isquémica y se activa código de infarto y se hace un cateterismo y en el cateterismo sorpresa nos encontramos arterias sin lesiones angiográficamente significativas con lo cual en este momento sí que es cuando ya tenemos que sospechar otras causas y para ello pues en la misma sala de hemodinámica antes de hacer eco ni siquiera tenemos básicamente dos test el primero es la ventriculografía ventriculografía consiste en poner contraste dentro del ventrículo y ver cómo es la contractilidad en la escopia y la ventriculografía de esta paciente ya describe el movimiento típico del taco chubo que es que es una hipocinesia de los segmentos medios y apicales con hipocinesia basal esto hace que tenga una morfología que se dice de corazón roto o de taco chubo taco chubo es el nombre que reciben los cuencos de cazal pulpos que los japoneses describen esta entidad pero bueno también tiene otros muchos nombres esta entidad como la miocardiopatía catecolaminérgica porque se dice que el desencadenante es la la descarga catecolaminérgica del estrés en este caso emocional que en un corazón susceptible puede hacer que quede como atontado toda la zona apical y media y lo más importante es que este cuadro es reversible de acuerdo a los siguientes días semanas la paciente la mayoría de veces la paciente puede ser un hombre también pero es menos frecuente irá recuperando la función ventricular el tratamiento es el mismo que el de la insuficiencia cardíaca sistólica y ECAS beta bloqueantes y lo que no está claro es si una vez se ha recuperado la febi hay que volver a hay que parar o no el tratamiento la mayoría de veces se mantiene al menos los beta bloqueantes aunque en el tacotrupo es discutible por último fijaos que en el enunciado os dicen que un test de acetilcolina ha resultado negativo esto vale la pena que os suene cuando hacemos un cateterismo y no vemos lesiones y hacemos un test de acetilcolina y sale positivo positivo quiere decir que hay un espasmo de las arterias coronarias epicárdicas podemos hacer el diagnóstico de angina vasospástica que sería la opción 1 en este caso claramente no lo es pero también vale la pena que os suene dice son excepciones al consentimiento informado realizado por el paciente todas las siguientes excepto una señala la respuesta correcta a esta pregunta directa a esta pregunta tan sencilla sobre el consentimiento informado vale entendemos o interpretamos que se refiere al consentimiento informado escrito vale esto para empezar la respuesta correcta sería la 4 que dice convicciones religiosas del paciente la pregunta básicamente te dice que a veces el consentimiento informado escrito te lo saltas vale por ahí situaciones en las que no puedes detenerte a que el paciente te firme vale entonces te está diciendo que todas las que se presentan aquí estos escenarios te puede saltar el consentimiento escrito menos en uno la opción 1 dice ante un imperativo legal por riesgo de salud pública ahí sí que te podría saltar el consentimiento escrito porque si está en juego la salud pública está justificado que te lo saltes la opción 2 dice el paciente está incapacitado legalmente pues ahí sí que te podría saltar el consentimiento informado escrito porque si el paciente está incapacitado legalmente tendrías que preguntarle a sus tutores legales o a sus familiares que decidiesen por él entonces ahí sí que estaría justificado también que te saltes el consentimiento escrito la opción 3 dice situaciones de máxima urgencia efectivamente yo siempre digo yo trabajo en la urgencia y nunca he visto que hagamos un consentimiento informado escrito porque ante un motor ante una disección ante una disección aórtica ante un infarto lo que haces es salvar la vida del paciente no te estás a que te firme un papel vale si puedes que te dé un consentimiento verbal vale pero sobre todo estamos a salvar la vida vale entonces en esas tres situaciones puedes saltarte que te dé un papel escrito ahora bien la opción 4 que te dice por convicciones religiosas del paciente esa es falsa porque porque un paciente te alegue una convicción religiosa no te vas a saltar un consentimiento escrito para operarle un cáncer de colon vale eso no es una excusa para que te saltes el consentimiento escrito firmado por el paciente vale acordaros que el consentimiento informado se sustenta en el principio de autonomía por el cual el paciente decide en última instancia lo que decide hacer lo que desea hacer con su vida en cuanto a tratamientos y pruebas diagnósticas que sepáis que es muy importante este principio de autonomía y este consentimiento informado vale porque ya no tenemos una relación paternalista médico-paciente y es el paciente en el que elige en última instancia es muy importante que en ese consentimiento aparezcan los pros y los contras del procedimiento al que se va a someter el paciente y también las alternativas y también que resolvemos que resolvamos todas sus dudas la respuesta correcta es la 4 detección intraperitoneal de fluidos libres vale fijaos la evaluación clínica inicial de pacientes con traumatismo abdominal cerrado es a menudo difícil los signos y síntomas más confiables son dolor sensibilidad hemorragia gastrointestinal hipoventilación e irritación peritoneal sin embargo se pueden acumular grandes cantidades de sangre en las cavidades peritoneales y pélvicas antes de que den lugar a estos signos la evaluación de la estabilidad hemodinámica es la preocupación inicial más importante en la evaluación de un paciente con trauma abdominal cerrado vale en el paciente hemodinámicamente inestable se puede realizar una evaluación rápida del hemoperitoneo mediante un lavado diagnóstico peritoneal un DPL o la evaluación basada en la ecografía protocolo FAST además la ecografía hay que saber que es un examen rápido portátil no invasivo y muy preciso bien otra pregunta sobre demencia tenemos una mujer de 65 años con un deterioro rápido un deterioro cognitivo que además asocia ataxia de la marcha con un romberg que es negativo o sea que sugiere que es una ataxia cerebelosa un síndrome de rígida cinético y mioclonía es decir tenemos deterioro cognitivo signos extrapiramidales y además una ataxia cerebelosa el Alzheimer lo podemos descartar porque no da ni afectación cerebelosa ni signos extrapiramidales al inicio la enfermedad de Parkinson idiopática también la podemos descartar porque lo que es más predominante al inicio del cuadro es un síndrome de rígida cinético y el deterioro cognitivo suele aparecer en fases más tardías y la demencia de cuerpos de Levy también la podemos descartar porque no tiene por qué presentar ataxia cerebelosa sí es verdad que puede pulsar con deterioro cognitivo y con un síndrome de rígida cinético pero la ataxia cerebelosa no tiene por qué aparecer entonces el diagnóstico final va a ser de la enfermedad de Kreuzer-Jaco recordar deterioro cognitivo rápidamente progresivo signos piramidales signos extrapiramidales y afectación cerebelosa esta es una pregunta bastante complicada porque nos hablan de un lactante que tiene lesiones eritematodescamativas necróticas algunas pero además tiene bultos retrogaudiculares a nivel cervical en la biopsia además se ven células CD1 y S100 positivas esto parece esto pinta mal bueno esas células CD1 y S100 positivas son células de Langerhans eso era lo único que quizás tenéis que saber el CD1 que marca ese sistema monocítico macrofágico y por tanto haber identificado que esto eran células de Langerhans y haber acertado casi por descarte quería repasar aquí estas entidades raras simplemente para que suenen porque es una pregunta que tiene varias entidades bastante raras lo primero la eritrodermia esfoliativa de Leiner es un tipo de eritrodermia bastante rara que se pensaba que era un subtipo como agravado de dermatitis seborreica que suele aparecer en lactantes y en niños en la zona del pañal muy extensa muy maceradas las lesiones muy inflamadas y posteriormente ir extendiéndose se entiende que aquí también hay un déficit inmunológico primero se pensaba que solo en el complemento en C5 pero también se ha visto que en C3 en C4 hay un aumento de IgE problemas con IgA también con lo cual pues es un tema inmunológico de inmunidad innata muchas veces y por tanto pues una enfermedad rarísima que simplemente como está aquí os explico lo que es y para que os suene el estematópico por supuesto si que sabéis lo que es y el péncico seborreico también aunque siempre hablemos del péncico vulgar os voy a hablar de dos péncicos más aprovechando os voy a hablar del péncico vulgar una vez más el péncico vulgar recordar las lesiones en la mucosa oral y que afecta la desmocleína 3 la 3 que es la que está en las mucosas el 3 se gira se convierte en una M para recordarnos que es un péncico que afecta a las mucosas bueno pues hay otra desmocleína que es la desmocleína 1 que está más superficial no está en las mucosas y está en la piel superficial la desmocleína 3 también está en la piel pero está profunda también anclada en cambio la 1 es la primera es la que está más arriba y es la típica del péncico foliáceo el péncico foliáceo recordar como si fuera un folio porque es verdad que la piel es un folio es decir ahí sí que se desprende totalmente aunque el péncico vulgar también de Ganikolsky a veces en el péncico vulgar llegamos a ver ampollas flácidas en el péncico foliáceo es casi imposible porque las ampollas son subcórneas es decir debajo de la capa córnea ya dentro de la epidermis en la primera primera capa ya se producen esas ampollas y por tanto lo que vemos son sobre todo erosiones si son extensas es un péncico foliáceo pero si están localizadas de hecho se entiende que es un subtipo localizado de péncico foliáceo en la zona del pecho en la zona más seborreica eso es un péncico seborreico que es la opción que aquí decían en la opción 3 que os suelen estas dos entidades por si acaso porque ya que no hemos hablado de ningún otro péncico pues otros dos péncicos más el péncico foliáceo y el péncico seborreico como subtipo de este con esa desmogleína 1 afectada y la histiocitosis bueno pues esta histiocitosis esto es rarísimo recordad que histiocitosis son enfermedades muy raras como todo es un tipo de tumor de muy muy poco probable que os encontréis que también puede afectar a la histiocitosis en la ósea de hecho hay histiocitosis malignas que se llaman como por ejemplo el E.D. y Chester y enfermedades mucho más raras pero si que dentro de las histiocitosis yo simplemente que os quepa en la cabeza que las hay de células de Langerhans como estas que se suelen llamar tipo 1 que antiguamente serán X también se llamaba enfermedad de Lettersigüe o de Christian Schuller y histiocitosis no X o histiocitosis no de células de Langerhans mejor dicho que son las tipo 2 de esas simplemente que os suene y con esto ya concluyo la histiocitosis tipo santogranuloma juvenil el santogranuloma juvenil es un tipo de histiocitosis en la que los histiocitos están santomizados cargados de grasa y por eso producen lesiones de color anaranjado amarillento en niños un niño con una lesión anaranjada amarillenta que en la biopsia se ven histiocitos santomizados santogranuloma juvenil quedaros simplemente con esa chorrada por si acaso porque es dentro de las histiocitosis que es algo rarísimo son las únicas que más o menos se ven la respuesta correcta es la opción 1 una laparotomía todos los pacientes hemodinámicamente inestables con traumatismo abdominal penetrante agudo y heridas de bala que se cree que ingresaron al peritoneo deben someterse a una laparotomía exploratoria emergente para evitar el desarrollo de sepsis como resultado de la perforación de un órgano hueco y prevenir una hemorragia exsanguinante aquí nos indican que marquemos la respuesta falsa en un paciente joven que viene por dolor torácico que no es opresivo pero con sudoración dificultad respiratoria y mala perfusión en el electro tenemos un descenso del ST difuso y nos dicen que la tensión arterial es 60-40 y frecuencia cardíaca de 130 bien aunque la pregunta no está cerrada es un caso algo abierto todavía no tenemos el diagnóstico lo que tenemos que pensar en un paciente que viene por dolor torácico aunque no sea opresivo chocado mal perfundido y con un descenso difuso del ST es un síndrome coronario agudo KILIP4 en este paciente no nos lo dicen pero probablemente si viéramos el electro tendríamos un descenso difuso del ST con una elevación en AVR este electro vale la pena que lo recordéis porque es el electro típico de la isquemia difusa cuando hay enfermedad coronaria severa de tronco común o bien de enfermedad de tres vasos dicho esto si sospechamos que la etiología más probable de este paciente es que sea un choque cardiogénico por una cardiopatía isquémica aguda la primera pregunta la primera respuesta sería correcta puesto que el tratamiento con aspirina aumenta la supervivencia la segunda nos dice que tenemos que poner diurético nitroglicerina como base de tratamiento de edema pulmonar es verdad que el paciente tiene dificultad respiratoria probablemente tenga edema pulmonar y es verdad que el diurético y la nitroglicerina son la base del tratamiento de edema agudo pulmonar pero única y exclusivamente cuando el paciente está normotenso o hipertenso nunca si un paciente está chocado con estas tensiones pondremos nitroglicerina y diuréticos a dosis altas recordar que el tratamiento de edema agudo de pulmón es una movida M de morfina o de oxígeno acompañada o no de ventilación mecánica no invasiva que puede ser BIPAP o CEPAP en el edema agudo pulmón no hay diferencias y luego vendría la V vasodilatadores nitroglicerina o nitroprusiato y la I inotropos dopamina dobutamina o otros normalmente utilizamos la dobutamina podemos usar también la milrinona pero básicamente lo importante recordar es que o ponemos la V o ponemos la I o vasodilatamos o ponemos inotropos vale de cara al NIR quedaos con esta idea si el paciente está hipotenso inotropos si el paciente está hipertenso o normotenso vasodilatadores y luego tendríamos la D diurético y la A de asentarse porque los pacientes siempre están en posición sentada por la ortopnea del edema pulmonar la acción 3 nos dice que es muy probable que el paciente tenga disfunción ventricular izquierda evidentemente siempre que hay un shock cardiogénico por cardiopatía isquémica aguda la causa más frecuente es el fallo de bomba la disfunción ventricular por la isquemia y la 4 nos dice que no podemos descartar que el paciente esté teniendo un trombomusión pulmonar bueno no, también hay que descartar un T masivo pero es poco es menos probable en todo caso la opción claramente falsa es la 2 ¿qué haríamos con este paciente? cateterismo inmediato aunque no tenga una elevación del ST hay que hacer un cateterismo aunque sea a las 6 de la madrugada porque acordaos que en el shock cardiogénico en el síndrome agudo sin elevación del ST hay que hacer un cateterismo emergente y muy probablemente además de reperfusión este paciente necesitará una terapia de asistencia ventricular ya sea un balón de contrapulsación o un impela y si el paciente no mejora con todo esto tendremos que plantear la etmo la oxigenación con el melanin extracorpórea bueno esta es una pregunta sobre las complicaciones de la colitis ulcerosa realmente la aparición de una neoplasia es una complicación de forma programada digamos que nos permite una cirugía de forma programada recordad que en la colitis ulcerosa hay dos tipos de complicaciones las complicaciones que nos obligan a tomar una actitud urgente hacer una operación de forma urgente como son la perforación de listera hueca o el la colitis fulminante el brote severo incontrolable que nos obliga a hacer una intervención urgente o el sangrado masivo estas complicaciones no pueden esperar a la semana próxima tenemos que operarlo en este momento el megacolon tóxico que no responde a tratamiento médico sería digamos lo más preguntable la complicación más frecuente dentro de estas complicaciones urgentes si nos presentaran una complicación de forma urgente no tendríamos más remedio que hacer una operación de emergencia y eso que implica pues que no debemos resecar el recto en una operación de urgencias por distintas implicaciones técnicas y pronósticas no debemos resecar el recto de urgencias y no debemos reconstruir de urgencias no debemos hacer una anastomosis por tanto la técnica indicada en una cirugía urgente de la colitis ulcerosa sería la colectomía total con iliostomía terminal sin embargo hay otras complicaciones por fracaso del tratamiento médico que pueden esperar a una cirugía programada y entre esas complicaciones que pueden esperar a una cirugía programada está la neoplasia la aparición de displasia o cáncer sobre la colitis entonces siempre que nos hablen de un cáncer sobre colitis ulcerosa nos están hablando de una de estas complicaciones que puede esperar a una cirugía programada y cuál es la intervención quirúrgica indicada en una cirugía programada para la colitis ulcerosa pues aquella que resuelva definitivamente la enfermedad que trate definitivamente la enfermedad es decir la proctocolectomía restauradora esto significa que en este caso si quitamos el recto además de todo el colon haremos un reservorio con el intestino delgado habitualmente en forma de J que anastomosamos con el AN esto es lo que llamamos proctocolectomía restauradora y de esta manera trataríamos no solamente la neoplasia el cáncer sino también la colitis ulcerosa de forma definitiva por eso la respuesta correcta sería la 2 la hemicolectomía derecha trataría solamente el cáncer de colon pero recordad que esto no es un cáncer de colon es un cáncer de colon sobre colitis ulcerosa por lo cual está indicado tratar también la colitis y la respuesta 3 no tendría lugar en este caso porque la preservación del recto solamente debemos hacerla en casos muy concretos sin afectación del recto y recordad que la colitis ulcerosa tiene como órgano diana el propio recto ¿vale? la 4 sería la respuesta indicada si se tratase de una complicación urgente pero al tratarse de una complicación que podemos hacer un tratamiento definitivo de forma programada optaremos por la respuesta 2 pregunta complicada pregunta acerca de los testes de contraste de hipótesis acerca de los test estadísticos que debemos utilizar es complicada porque es una pregunta muy larga una pregunta que es compleja porque me dan muchos datos me dan mucha información y al final siempre todas esas cosas nos pueden hacer un poco perdernos en lo importante que es lo importante siempre en estos casos lo importante es identificar rápidamente las dos variables que yo necesito conocer para responder estas preguntas y es que recordad que todos estos test de contraste hipótesis comparan únicamente o comparan siempre dos variables en este caso ¿qué dos variables comparan? pues prácticamente nos podemos ir al final del texto al final del enunciado nos dicen que se quiere comparar los valores de presión de oxígeno antes y después de administración de óxido por tanto mi variable sería una variable cuantitativa como es el valor de la presión y una variable de antes después antes de administración después de administración por tanto tengo una variable cuantitativa con una cualitativa dicotómica o veis una cuantitativa con una cualidad dicotómica además para datos apareados apareados porque es un antes después podría utilizarse dos opciones que son el test de Wilcox o el test para datos apareados pero aparte aquí tenemos una clave y es la parte inicial de la pregunta que dice que únicamente se incluye en el estudio a 24 pacientes como la N es menor de 30 necesito quedarme con el test de Wilcox si no me dijese nada del tamaño mostral ¿podrían ser las dos ciertas? sí pero si tuviésemos las dos escogeríamos siempre la test para datos apareados y aquí es una variable o que es un test en este caso paramétrico un test potente un test que yo siempre voy a querer utilizar siempre que me den la opción un paramétrico y un no paramétrico si no me dicen lo contrario me voy a quedar con el paramétrico en este caso sí que me dan el tamaño mostral por eso me quedo con el test de Wilcox esta pregunta nos habla de qué consecuencia tendría el aumento de la presión de la aurícula izquierda en pacientes con estenosis mitral a ver qué consecuencia tiene eso el que en pacientes con estenosis mitral la presión auricular sea mayor de lo normal pues vamos a ir leyendo las respuestas y nos van a ir aclarando y vamos a ir diciendo lo que tiene que ver cada una de ellas es importante cuando hagáis preguntas tipo test y razonéis con las respuestas que no solo sepáis la respuesta correcta sino que el resto de las respuestas os sirvan para razonar con ellas y para intuir qué otras cosas pueden preguntaros en situaciones diferentes la 1 dice que hay un aumento predominante de la onda V de presión ya que el llenado tendría lugar con más precarga de la normal a ver si en pacientes con estenosis mitral hay una mayor presión auricular izquierda esa presión auricular izquierda repercute sobre todo en la fase en donde la estenosis mitral es importante que es mientras que se está llenando el ventrículo mientras que se está llenando el ventrículo si la válvula mitral está estrecha eso es lo que provocará sobre todo un aumento de la presión cuando hay una onda V predominante la onda V recordadlo coincide con la sístole ventricular y mientras que se está produciendo la sístole ventricular la aurícula se está llenando para la siguiente diástole ventricular entonces la onda V coincide con el llenado auricular cuando hay una onda V grande cuando el llenado de la onda V se le produce por dos vías se le produce por la vía normal que es por las venas pulmonares pero también aparte se le produce por un volumen regurgitante que viene desde el ventrículo por lo tanto en los pacientes que tengan insuficiencia mitral no estenosis mitral esa respuesta 1 por lo tanto sería falsa la 2 dice que la presión ventricular tardaría más en superar la presión auricular y necesitaría más presión para ello con lo que el sonido de la válvula del cierre de la mitral sería más fuerte efectivamente ese es el dato fundamental presión auricular mayor es necesario subir más la presión ventricular para superarlo y por lo tanto el cierre sería más fuerte siempre que la válvula sea flexible la 3 dice la onda estaría muy aumentada en general aunque ese aumento sería algo menor si el paciente tuviera también fibrilación auricular es una mentira pero es una mentira que a lo mejor alguien dice claro es menor en la fibrilación auricular porque no hay onda eso no es que sea menor que sea algo menor eso es que no hay o sea en la fibrilación auricular que la aurícula se está despolarizando a 400-500 latidos por minuto no puede efectivamente producirse la contracción auricular la aurícula está fibrilando solo y no hay onda A producida por la contracción auricular por lo tanto el dato clave de pacientes que tengan fibrilación auricular es que desaparece la onda A no que sea menor y la 4 dice que esa presión no repercutiría sobre el ventrículo derecho porque se han cerrado las resistencias vasculares pulmonares eso es falso o sea lo que tenemos nosotros es una estenosis mitral un aumento de la presión auricular izquierda sigo para atrás un aumento de la presión capilar pulmonar y eso repercute sobre el ventrículo derecho si además se produce un cierre de los grifos en las arteriolas pulmonares hay un aumento de la resistencia en las arteriolas pulmonares el ventrículo derecho sufrirá todavía más o sea que esa también es falsa nos quedamos con la respuesta 2 nos están preguntando de forma directa pues la opción falsa en relación con la espondiloartropatía seronegativa asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal y entonces la opción que tenemos que marcar aquí como cierta es en este caso como falsa es la opción 2 la actividad de la espondilitis guarda en relación con la actividad inflamatoria de la enfermedad inflamatoria intestinal y eso no es verdad ¿por qué? porque en el caso de que tengamos una espondiloartropatía axial la afectación axial es totalmente independiente de la afectación gastrointestinal en el caso de las periféricas de que fuera una espondiloartropatía periférica si es muy olivoarticular sí que podría tener cierto grado de relación pero desde luego afirmar de forma categórica que una enfermedad inflamatoria intestinal es totalmente paralela o sigue una relación con la actividad inflamatoria de la espondilitis anquilosante eso es mentira porque no puedes afirmar eso de forma categórica ¿de acuerdo? por lo tanto opción 2 opción mentira opción falsa y después el resto de opciones tanto la 1 como la 3 como la 4 debes recordar que son opciones que sí que pueden tener relación con la espondiloartropatía y la enfermedad inflamatoria opción 2 opción falsa bueno muy importante esta pregunta yo creo que todos la habréis la habréis acertado porque además fue una pregunta que la pusimos tanto en el test de primera vuelta como en el test de segunda vuelta nos hablan de una mujer de 30 años con sintomatología de panipopituitarismo porque nos hablan de amenorrea que te tiene que sonar a fallo del eje gonadal piel seca entronancia al frío ganancias de peso que nos tiene que sonar a problema del déficit de TSH y hormonas tiroideas y astenia la astenia muy típica del déficit de cortisol o de bien pues que empiece desde arriba del déficit de CTH que luego de lugar a un déficit de cortisol y además nos dicen bueno pues que tiene una diabetes tipo 1 luego favorece afectaciones vasculares el padecer una diabetes tipo 1 y el truco de la pregunta es que no ha podido dar lactancia tras un parto hace 6 meses luego todos tenemos que tener claro que lo que nos están hablando es de un síndrome de Sijan en donde lo que hay que hacer es un estudio hipofisario completo por eso es muy útil a veces al hacer a estas pacientes una hipoglucemia insulínica para valorar un posible déficit de GH a CTH esa es correcta una vez estudiado todo el cuadro pues vamos a ir reponiendo las hormonas de las menos importantes a las más importantes es decir las hormonas que primero se van a sustituir son la hidrocortisona y la levotiroxina y con ese orden primero corticoides y luego levotiroxina dado que hacerlo al revés nos puede empeorar el déficit de cortisol tener en cuenta que la levotiroxina acelera el catabolismo del cortisol y si yo pongo hormonatilidea antes que el cortisol lo voy a empeorar voy a empeorar el cortisol la 4 es correcta también el déficit de prolactina es lo que nos da el truco de la pregunta porque nos contarán que no ha podido dar lactancia hace X meses por lo tanto es lo que te pone un poco en imagen de que esto puede ser un síndrome de Sijan y lo que no es correcto es la número 2 porque esta paciente tiene una CTH normal o baja pero jamás vamos a tener hiperpigmentación por aumento de CTH por lo tanto hay que descartar la respuesta número 2 es incorrecta y bueno pues veremos hiperpigmentación en otras patologías como la insuficiencia soparanal primaria o bien en el síndrome de Cushing pregunta sencilla acerca del metabolismo del hierro si habéis estado atentos en clase seguro que no hay ninguna duda vamos a por la correcta la 1 es incorrecta ¿por qué? porque la forma hémica que recordar que es sin duda la que mejor se absorbe no se encuentra en los productos de origen vegetal sino de origen animal y la forma iónica o inorgánica como queráis decir se encuentra sobre todo en los productos de origen vegetal perdón y se absorbe mucho peor pero tenéis que saber que dentro de la forma iónica o inorgánica está la forma ferrosa y la férrica y es mucho mejor es mucho más sabroso el hierro ferroso es decir se absorbe mucho mejor la forma ferrosa ¿vale? dentro de la inorgánica insisto porque la mejor mejor es la hémica dice la 3 que la mayor parte de los depósitos se encuentran en forma de ferritina y hemosiderina efectivamente recordar que el hierro se acumula fundamentalmente en el bazo en el hígado y también en la médula y se acumula de esta forma en forma de ferritina o de hemosiderina esta es la correcta y el hierro en la sangre va unido a la ferritina esto dolor esto no es cierto necesito que os duela en el alma ¿cómo se transforma el hierro en la sangre? con la transferrina ¿no? tiene un nombre muy bien puesto es el transportador de hierro por la sangre la transferrina pregunta ¿qué es la capacidad residual funcional? bueno en este esquema tenéis los volúmenes y capacidades más importantes que se pueden medir con la espirometría y con la pletismografía falta los flujos que no están aquí representados pero aquí tenéis los volúmenes y capacidades si os fijáis la capacidad residual funcional es esto y esto es la suma de el volumen residual y de el volumen de reserva expiratorio esto es la capacidad residual funcional que es lo que dice la respuesta número 4 ¿qué representa la capacidad residual funcional? ¿qué es la capacidad residual funcional? representa el punto de equilibrio del aparato respiratorio es decir cuando el pulmón está el aparato respiratorio está en reposo no está sometido a fuerzas inspiratorias ni expiratorias está aquí en esta situación a nivel de capacidad residual funcional esta pregunta como puedes ver está diseñada para recordar cosas sobre el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta el abruptio ¿vale? recuerda que casi todas las preguntas te lo van a poner como dolor de instauración brusca asociada a hipertonía la placenta se desprende y el útero se contrae y eso duele un montón ¿vale? y es un cuadro agudo ¿qué perfil de paciente yo creo que nos pueden poner? pues algo parecido a esto recuerda las multiparas tres o más ¿vale? lo que ocurre es que el útero está sobre distendido ¿vale? entonces al estar más sobre distendido hay más riesgo de que se produzca un desprendimiento sobre todo los trastornos hipertensivos de acuerdo las hipertensas esas pacientes tienen más riesgo de patología vascular lógicamente a nosotros se han puesto en el MIR en alguna ocasión una paciente tras un traumatismo abdominal o un accidente de tráfico patología como puede ser el tabaco o la cocaína ¿vale? y luego como te decía antes esas multíparas para que te acuerdes con ese útero más sobre distendido también puede ocurrir en gestaciones gemelanes en el polidramnios o por la descompresión brusca que ocurre en una rotura prematura de membranas y como te decía en aquellas situaciones donde puede haber más riesgo vascular como la isquemia placentaria de una preeclampsia un CIR el antecedente de un abruptio previo o incluso en un proceso inflamatorio o infeccioso como puede ser una coriomnio por último una chorradilla de recuerdo ¿vale? recordar que los fetitos que son varones del sexo fetal masculino tiene más riesgo de abruptio bueno esta chorradilla un poco para recordar ¿vale? en este caso clínico nos plantean el caso de una señora que va al hospital por pérdida de peso y desgraciadamente le hacemos pruebas complementarias que nos hacen intuir o sospechar que tiene un cáncer de páncreas ¿vale? la paciente está en plenas facultades para para ser informada del resultado pero su marido se nos adelanta nos dice que es muy depresiva y que por favor a ella no la informemos del resultado de las pruebas diagnósticas porque se iba a coger un gran disgusto bueno nos preguntan que cuál es la opción menos adecuada hay no hay alguna más correcta que otra pero nos preguntan la que peor está la que peor está cuidado con esto porque a veces os liáis entonces la opción uno dice aceptar el deseo de su marido y no comunicar a la paciente nada sobre su diagnóstico es completamente falsa esta ¿vale? de hecho yo de entrada sería la que marcaría porque hay que respetar el secreto profesional es decir la que tiene que ser informada es la paciente a la paciente que es competente y capaz le tenemos que decir ya tenemos el resultado de su prueba diagnóstica quiere saber el diagnóstico al que hemos llegado prefiere que lo sepa su familia prefiere compartirlo con su familia y ser informados al mismo tiempo o qué es lo que prefiere ¿vale? pero es a la paciente a la que nos tenemos que dirigir en primer lugar ¿vale? y preguntarla cuánto quiere saber la opción dos dice preguntar a la paciente si quiere ser informada y si desea que su familia reciba información esta opción es completamente correcta y perfecta nada que añadir ¿vale? preguntar primero a la paciente si desea que su familia reciba la información o no la 3 dice indica al marido que como médico tienes el deber de trasladar la información al paciente ¿correcto? tienes el deber de trasladar la información y de contarle todo lo que ella quiera saber tampoco de decirle de sopetón que tiene un cáncer sabéis que las malas noticias se dan en pequeñas dosis ¿vale? pero tiene derecho la pacienta que primero se le dé la información a ella y primero se le pregunta a ella cuánto quiere saber y si quiere compartir esa información con su familia la opción 4 dice si la paciente lo desea informarle conjuntamente a ella con el marido pues si lo desea y prefiere que sea de forma conjunta fenomenal pero a la que primero debemos consultar es a la propia paciente por eso la opción 1 es la que teníais que haber marcado porque es rotundamente falsa primero nos acercamos a la paciente en un lugar y ambiente adecuados poniéndonos ya sabéis si la paciente está sentada nos sentamos si está tumbada también nos sentamos no nos quedamos de pie como un pasmarote y le decimos que ya tenemos resultados diagnósticos la preguntamos cuánto quiere saber y si quiere compartir esta información no saltamos nunca de sopetón que tiene un cáncer y menos de páncreas con lo estigmatizante que es entonces estad muy atentos a eso y recordad que la información siempre le das malas noticias siempre en dosis pequeñas que siempre 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 al primero que se le pregunta es al paciente no a un familiar preguntas sencillas sobre el tratamiento de la gastroenteritis aguda en pediatría este concepto ya lo han preguntado muchas veces en el examen así que no lo podemos fallar tenemos que saber que el principal tratamiento de la diarrea aguda en el niño es la rehidratación oral de manera precoz ya no se recomienda dejar al niño a dieta absoluta no se recomiendan las dietas astringentes lo que se recomienda es que en función de las pérdidas el niño se rehidrate con suero oral y posódico e inicie lo más precozmente posible una dieta normal para su edad eso sería lo adecuado la opción 3 el resto de las opciones son incorrectas porque ya no se recomienda dieta astringente no hay que quitar la lactosa de la dieta la lactosa la quitaremos en el caso de que la diarrea se perpetúe en el tiempo y pasemos a una diarrea crónica la diarrea post gastroenteritis o tras diarrea por intolerancia transitorial a lactosa es una diarrea prolongada normalmente de más de 15 días de evolución en ese caso a lo mejor sí está indicado quitar la lactosa pero en una gastroenteritis aguda no estaría indicado nunca y en el caso de la salmonella no está indicada la antibioterapia a no ser que el paciente tenga una situación clínica grave ¿por qué? porque se hacen portadores excretan la salmonella en heces durante más tiempo y pueden contagiar y en principio no necesita tratamiento antibiótico específico pero vamos que no tendríamos por qué saber ese dato sabiendo que la opción 3 es lo más importante que tenéis que saber sobre el tratamiento de la gastroenteritis aguda en relación en relación a esta pregunta que nos están preguntando por los efectos secundarios de alguna medicación pues sí que es verdad que hay veces que algunos efectos secundarios son comunes a distintos fármacos pero sí que es verdad que hay algunos efectos secundarios que son particularmente llamativos y que conviene recordar y este es el caso precisamente de los efectos secundarios a nivel auditivo como son los acúfenos que consisten escuchar ruidos sin que haya una causa exterior aparente o la hipoacusia bilateral que consiste en la pérdida de la audición por lo tanto estamos hablando de efectos secundarios a nivel auditivo entonces como son unos efectos particulares pues sí que conviene saber qué fármacos pueden provocarlos vamos a ver las opciones que nos plantean la primera es el cisplatino la citarabina la ciclofosfamida y el metotrexato esto como ocurre en otros tantos casos hay que saberlo de memoria porque no hay ningún tipo de regla de acuerdo para o de truco que nos permita asociarlo la respuesta correcta es la respuesta número 1 de acuerdo el cisplatino aparte de otros efectos secundarios pero produce en algunos casos efectos de tipo auditivo vamos a recordar que el cisplatino pertenece a la categoría de agentes alquilantes la citarabina es un fármaco antimetabolito en concreto es un análogo de la base púrica citosina la ciclofosfamida es un agente alquilante en concreto pertenece a la familia de las mostazas nitrogenadas y por último el metotrexato es un fármaco antimetabolito de tipo análogo del ácido fólico nuestro paciente es incapaz de viajar en metro desde hace unos meses le supera por completo se pone muy nervioso tiene miedo de perder el control y esto pues parece que tiene que ver con que hace unos meses tuvo un síncope cuando iba en metro y tiene miedo de que le pueda volver a pasar y de que nadie le pueda ayudar no puede evitar al sentir esto este miedo injustificado le supera como llevamos a este miedo a estar en lugares en donde uno pues cree que no puede recibir ayuda o salir para conseguirla rápidamente lo llamamos agorafobia y la verdad es que el metro es la situación agorafóbica más típica de todas esta es una pregunta que desde nuestro punto de vista está un poco fuera de lugar porque no se ha podido englobar muy bien en ninguno de los temas tampoco concretamente en el de la atención al politraumatizado pero bueno realmente pues la opción correcta es la número dos es la que dio el ministerio y realmente bueno pues yo creo que atiende un poco al sentido común o sea realmente bueno pues tenemos que lo primero que tendremos que hacer en el contexto de un accidente de tráfico será proteger a los accidentados y protegernos a nosotros mismos bueno pues señalizando adecuadamente el lugar donde se ha producido ¿vale? pero como os vuelvo a repetir no es una pregunta que se pueda razonar muy bien y que además podamos englobar ya sabéis que bueno pues por suerte o por desgracia más bien por lo segundo están apareciendo muchas preguntas de miscelánea en los últimos años que cuesta englobar un poco dentro de los temas en este caso de nuestras asignaturas ¿vale? pero bueno está dentro de ese de encontrarse dentro de esos casos probablemente bueno pues la podamos sacar un poco por por sentido común el caso en el siguiente caso que se nos plantea nos dice en situación de enfermedad terminal pues van a ocurrir un montón de características que son importantes no sólo pues para saber cómo actuar terapéuticamente ¿vale? entonces se dice todas las todas las siguientes opciones son características de enfermedad terminal menos una ¿vale? entonces acordaros de saber si me preguntan la correcta o la excepción ¿vale? o la correcta o la falsa o la excepción porque muchas veces hay gente que falla la pregunta por no saber si le están preguntando la correcta o la excepción por favor que no os pase esto a vosotros no será porque no os lo he dicho veces aquí nos preguntan la excepción la que no es característico de enfermedad terminal la opción 1 dice un pronóstico de vida inferior a 6 meses mirad esto está obsoleto y podría ser impugnable porque es verdad que hace tiempo se decía que la enfermedad terminal era aquella con un P periodo o perdón con un pronóstico vital menor a 6 meses pero ahora no serán meses no hay un deadline con meses entonces o sea con meses exactos quiero decir entonces esta sería actualmente falsa porque está obsoleto ya no hay un deadline de 6 meses 7 meses 8 meses y medio y 2 días vale la opción 2 dice presencia de una enfermedad avanzada progresiva e incurable correcto la opción 3 dice posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico eso es falso esa es la que tenías que haber marcado tendrías que haber marcado la 3 porque si hay posibilidades razonables de respuesta al tratamiento no es una enfermedad terminal o sea creo que es muy fácil ¿no? de saber esto y la 4 dice presencia de sintomatología intensa multifactorial y variable esa sí es correcta eso define enfermedad terminal es sintomatología intensa como dolor refractario disnea refractaria delirium refractario agitación disnea multifactorial porque llega un momento que ya están afectados pues múltiples órganos y variable porque pues varía de un individuo a otro y en función de la enfermedad que tenga el individuo entonces la que tendrías que haber marcado es la 3 la 3 es falsísima si un algo tiene posibilidades razonables de respuesta al tratamiento no es terminal porque tiene posibilidades de respuesta ¿vale? entonces la 3 es la que tenías que haber marcado entonces ¿cómo definimos enfermedad terminal? pues con un pronóstico de vida corto a corto plazo ¿vale? o sea un pronóstico de vida muy corto pero actualmente no diríamos 6 meses eso es lo que queda feo con presencia de una enfermedad avanzada progresiva e incurable y con una sintomatología intensa multifactorial y variable y sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico esta pregunta nos presenta un caso clínico de un señor con metástasis lumbares de un tumor de próstata que tiene un dolor irruptivo es decir un dolor que a pesar de su analgesia basal con morfina y con desquetoprofeno que es un AINE aparece en ciertos momentos del día y es necesario cubrirlo ¿con qué lo cubriríamos? pues a ver tenemos varias opciones pero en este caso la correcta sería la morfina de liberación inmediata en solo los momentos puntuales de dolor no tiene mucho sentido cambiar un AINE por otro tampoco tendría mucho sentido cambiar morfina por otro opioide como el fentanilo y luego nos dice que el paciente no tiene síntomas neurológicos asociados por lo tanto la gabapentina no va a ser de gran utilidad vale pregunta acerca de los estudios de validez diagnóstica también y en este caso tiene un par de complicaciones esta pregunta la primera es que nosotros cuando estamos acostumbrados a hablar de una prueba diagnóstica para una enfermedad lo normal es que la enfermedad suele tener unas prevalencias bajas es decir que suele ser una enfermedad de 5, 10, 15, 20% pero en algunas situaciones como en este caso la prevalencia es alta vale por lo tanto tened en cuenta esto siempre a la hora de hacer vuestra tabla de 2x2 vale siempre hacerlo que la prevalencia es del 90% por tanto si nosotros ponemos 100 como sujetos totales hay 90 enfermos vale esto a veces nos cuesta un poco de meterlo en nuestra cabeza pero bueno son 90 enfermos y 10 sanos en este caso vale luego tendríamos completando la tabla ya pues verdaderos positivos 72 falsos negativos 18 falsos positivos 2 2 y verdaderos negativos 8 vale entonces la pregunta la siguiente pregunta o la siguiente complicación de esta pregunta es que probabilidades hay de que sea un falso negativo vale si la persona ha dado negativo fijaos si la persona ha dado negativo lo normal es que nos pregunten por el valor predictivo negativo vale de tal manera que la pregunta sería si la prueba resulta negativa que probabilidades hay de que sea un verdadero negativo o si la prueba resulta negativa que probabilidades hay de que la persona esté realmente echando vale en este caso si fuese por el valor predictivo negativo la pregunta sería muy sencilla sería simplemente 8 partido de 26 vale si haces la tabla de 2x2 8 partido de 26 pero que pasa que sería aproximadamente un 30% pero que pasa que esa pregunta aquí se modifica porque dice si la prueba resulta negativa que probabilidades hay de que sea un falso negativo pero aquí no me están pidiendo el valor predictivo negativo sino que me están pidiendo un valor que no tiene nombre pidenme lógicamente hablando que es el complementario del valor predictivo negativo es decir 1 menos el valor predictivo negativo vale 1 menos el valor predictivo negativo recordamos para que fuese el valor predictivo negativo en esa pregunta también decir falso negativo debería decir verdadero negativo por tanto 1 menos ese 30% que hemos hablado 70% si lo dijésemos numéricamente sería 18 partido de 26 en esta pregunta nos hablan de un lactante de 8 meses que tiene diarrea desde hace 2 meses en algunas tiene sangre y moco en algunas deposiciones al principio estaba creciendo bien pero últimamente ya no gana peso y además está empezando a comer menos como antecedente nos dicen que hasta los 5 meses ha tomado solo pecho y que después se le ha introducido la fórmula artificial y los cereales sin gluten los cereales con gluten han sido hace un mes entonces lo primero es orientar el diagnóstico de la pregunta porque las respuestas nos llevan hacia patologías completamente diferentes como veis la 1 y la 2 nos hablan de anticuerpos antiendomisio es decir se orientan hacia una enfermedad celíaca la 3 nos habla de sustituir la fórmula artificial por un hidrolizado con lo cual nos orienta hacia la alergia a la proteína de la leche y la 4 nos habla de la fibrosis quística nos dice que habría que pedir un test del sudor para descartar esta enfermedad entonces ¿qué enfermedad tiene este niño? yo creo que estamos de acuerdo en que una fibrosis quística es lo menos probable porque este niño en principio hasta hace poco tiempo pues mantenía una buena curva ponderoestatural el retraso ponderal es una de las características de la fibrosis quística uno de los signos y este niño pues hasta bastante tarde ha comido bien y ha crecido de manera normal tampoco nos hablan de ningún otro signo o síntoma posible de fibrosis quística como por ejemplo un retraso en la evacuación del meconio ninguna clínica respiratoria o sea parece que era un niño hasta este momento bastante sano la tercera nos habla de la alergia a la proteína de la leche porque este niño tiene una alergia a la proteína de la leche y no una enfermedad celíaca fijaos en principio la diarrea el retraso ponderal o el rechazo de la ingesta podría corresponder a una enfermedad celíaca pero nos dice que los cereales con gluten se introdujeron hace un mes y la diarrea empezó hace dos meses de modo que parece difícil que sin tomar cereales con gluten ya empezase con la diarrea y por eso sea celíaco con lo cual la sospecha de celiaquía no es demasiado alta recordad que aunque los cereales con gluten se introduzcan la enfermedad celíaca siempre tiene un periodo de latencia es decir no se manifiestan los síntomas nada más introducir el gluten sino que pasan varias semanas o incluso meses o hasta años en los que no se relacionan los síntomas con esa introducción del gluten o directamente no hay síntomas entonces este niño ya empezó con los síntomas antes de que se introdujera el gluten entonces en este caso la opción 1 y la opción 2 no tendrían demasiado sentido o sea no está mal pedir unos anticuerpos en este niño por descartar pero es más correcta la opción número 3 además fijaos la opción 1 dice pedir los anticuerpos y programar la biopsia directamente sabemos que para el diagnóstico de la enfermedad celíaca en bastantes casos no es necesaria la biopsia si tenemos los anticuerpos positivos y la clínica correspondiente entonces aquí dice que ya sin ver los anticuerpos directamente programamos la biopsia esta no sería correcta la segunda nos dice además perdonad dice antiendomisio como screening los que se solicitarían como screening serían los antitransglutaminasa o en los niños pequeños como este los antipéptidos de aminado de gliadina antiendomisio está bien pedirlos pero no como screening y desde luego no solos y la segunda nos dice pedir antiendomisio y antitransglutaminasa que hasta ahí bien directamente retirar el gluten y observar evolución tampoco tiene mucho sentido retirar el gluten si si no tenemos unos anticuerpos positivos de modo que así de primeras pues no sería quizá lo más correcto entonces la actitud diagnóstico terapéutica más correcta en este caso sería la 3 sustituir la fórmula por un hidrolizado y revalorar entonces este niño por la clínica que tiene de la diarrea con sangre podría ser una proctocolitis alérgica y además tiene ese retraso ponderal y el rechazo de la ingesta entonces lo más correcto lo más posible es que sea una alergia a la proteína de la leche y que el tratamiento que le vaya a venir mejor sea la introducción del hidrolizado pero ojo porque nos dice que hay que revalorar una semana después o sea esto es una primera aproximación según la sospecha diagnóstica que tenemos con este niño así que la correcta sería la número 3 estamos ante una pregunta en mi opinión muy fácil que se contesta teniendo un mecanismo o teniendo en mente un conocimiento fisiopatológico mínimo del conocido como efecto booster si lo traducimos literalmente del inglés efecto empuje recordemos en pacientes de edad avanzada le realizamos un mantús y nos da negativo ¿nos lo creemos? pues no porque hay que recordar que en pacientes de edad avanzada tiene lugar un fenómeno que se conoce como inmunos en esencia que consiste básicamente en que sus linfocitos de memoria capaces de reconocer el antígeno del micobacterium tuberculosis si pasan muchos años sin ponerse en contacto con dicho antígeno esos linfocitos están ya en una fase entre comillas de prejubilación están absolutamente pues un poco vagos digamoslo así un poco atontados y no se percatan de que les estamos estimulando con un mantús por eso nos dicen que al hacer el mantús en un paciente mayor de 65 años dio inicialmente un mantús negativo de 3 milímetros recordemos que por debajo de 5 milímetros se considera negativo ¿qué hacemos con el paciente? pues como tiene más de 65 años y asumimos que ese primer mantús negativo podría obedecer a un falso negativo por esa y por reactividad de los linfocitos de memoria que llevan mucho tiempo sin dar palo al agua porque no han vuelto a ponerse en contacto con el antígeno lo que hacemos es repetirlo y oh sorpresa al repetirlo comprobamos que el mantús pasa a tener 13 milímetros ¿esto cómo se interpreta? pues como nos recuerda la respuesta número 2 el segundo es un verdadero positivo el efecto booster consiste en repetir dos mantuses separados entre sí de entre 7 y 10 días el primero falso negativo porque los linfocitos de memoria están atontados el segundo verdadero positivo porque les despertamos a base de estimularlos en una segunda ocasión siempre pongo esta metáfora en las clases es como cuando suena el despertador la primera vez y lo apagamos tiene que sonar una segunda o a veces tercera, cuarta o quinta vez incluso más para que finalmente nos despertemos y nos activemos exactamente lo mismo lo ocurre con los linfocitos de memoria en un paciente en el que el efecto booster revela un verdadero positivo en el segundo mantús y por tanto un falso negativo en el primero las preguntas de sueroterapia que siempre dan mucho miedo son casi siempre fáciles de contestar recordemos que la mayor parte de los trastornos del sodio hiperhiponatremias con volumen extracelular normal o bajo que el paciente le podamos meter una cantidad importante de suero se suelen corregir con suero fisiológico al 0,9% luego las respuestas 1, 2 y 4 son ciertas ¿cuál sería la excepción? la respuesta 3 la falsa la que tenemos que marcar en la que no sería útil dar suero fisiológico el motivo es muy claro es un paciente ahogado que ha consumido agua de mar que tendrá hipernatremia lógicamente pero que además está hipertenso y sobrecargado el riesgo si le metemos suero fisiológico es que empeoremos la sobrecarga hidrosalina de este paciente tenemos una pregunta los retinoides los retinoides son eficaces esa es la falsa es la 3 y debe solicitarse una serología hepática si por su asociación al virus de hepatitis C aunque esté en discusión si hay que solicitarla sería lo lógico la 2 es verdadera entonces porque la 3 sabemos que es la falsa los retinoides sirven dentro de la serie de tematodestamativas también sirven para el líquen pero es la 2 la que es falsa y quería centrarme precisamente en ella perdón la 3 es la falsa la 2 es verdadera y quería centrarme en la 2 pueden afectarse en un 10% las uñas no me gustan nunca los números muy exactos realmente las series hablan de entre un 1 y un 16 el 10 está por ahí en medio vale pero quería hablar de la afectación ungueal del líquen que nunca hablamos de ella y a ver es típica la afectación ungueal en la psoriasis y yo sé que es lo que tenéis que aprenderos de hecho tendréis que aprender que el pitting es muy muy frecuente en psoriasis pero no es específico y lo más específico es la mancha en aceite pues del líquen yo os diría que algo que aparece más o menos frecuente son las estriaciones longitudenales dentro de lo frecuente que ya veis que raro o sea vemos que es un 10% pues las estriaciones longitudenales pero lo que es muy característico o muy específico podríamos decir es el llamado terigium ungueal recordad el terigium del ojo el terigium en oftalmología que es esa afectación de la esclera de forma triangular pues aquí es algo parecido es una afectación triangular en este caso es la lámina se queda pegada al lecho ungueal y forma como un triángulo así pegado la verdad que la imagen es muy muy curiosa y es una característica de la psoriasis del líquen ungueal perdón lo digo porque tenéis que fijaros en esos pequeños detalles de que las tablas no son perfectas en la tabla de comparación entre líquen y psoriasis siempre hablamos de la afectación ungueal de la psoriasis porque es mucho más frecuente pero cuidado que el líquen también la puede tener y pues he aprovechado esta pregunta para repasar esta pregunta es muy interesante porque nos hace aprender qué pasa con una astenosis aórtica que la abandonas del seguimiento y no la tratas fijaos que nos plantean un hombre de 72 años que viene por Disney de un mes de evolución y que hace 4 años en un chequeo vieron que tenía un soplo se hizo un eco y tenía una astenosis aórtica moderada de 4 años saltamos ahora han pasado 4 años y se ha perdido el seguimiento en una astenosis aórtica moderada esto es un crimen porque al paciente le puede pasar lo que le ha pasado ahora nos dicen que el eco actual muestra una astenosis aórtica severa severa porque tiene criterios de severidad en eco gradiente medio de más de 40 velocidad máxima de más de 4 área valvular de menos de 1 pero que además tiene una disfunción ventricular izquierda severa una febi de menos del 35% y nos piden cuál es la cierta la primera nos dice que la Disneya no puede atribuirse a astenosis aórtica esto es una barbaridad si tiene una astenosis aórtica severa y tiene disfunción ventricular claro que la Disneya puede ser debida a su astenosis aórtica la segunda dice que la función sistólica ha disminuido porque el paciente no se operó en el tiempo que ha estado perdido el seguimiento y esto es correcto y es importante que lo entendáis este paciente hace 4 años no tenía criterios de cirugía porque tenía una astenosis aórtica moderada asintomática posteriormente seguro que esta astenosis aórtica progresó y fue una astenosis aórtica severa asintomática y tampoco se tenía que haber operado pero después esta astenosis aórtica severa que era sintomática se hizo sintomática con alta probabilidad y lo que pasó es que no se operó porque no lo seguíamos aquí nos dicen que hace un mes que se ahoga pero viene él hace un mes seguramente si yo le hubiera estado preguntando le hubiera hecho una prueba de esfuerzo hace un par de años ya me diría que se ahoga o ya vería una capacidad funcional limitada y como que yo no operé esta astenosis aórtica severa que seguro que era sintomática en su día ya han ido pasando los años ha ido cayendo la función ventricular porque la historia natural de la astenosis aórtica severa es que si no la tratas cuando da la cara cae la función ventricular la opción 3 que a lo mejor algunos la habéis marcado porque os suena algo del ecodobuta en la febideprimida y eso está bien no es correcto fijaos que dice debería hacerse una ecodestrés con dobutamina para discriminar si se trata de una astenosis severa real esto es verdad cuando tenemos una astenosis aórtica moderada con febideprimida es decir si el gradiente medio es por ejemplo de 35 no cumple criterios de severidad y la febi es deprimida tengo que hacer un ecodobuta porque si aumento la contractilidad con la dobuta y la febi sube del 30 al 40 y con esto el gradiente medio sube del 35 al 45 puedo afirmar que es una astenosis aórtica severa pero si ya con la eco con una febi del 35% me sale que el gradiente sale de severidad como en nuestro caso no tiene ningún sentido ponerle dobutamina a este paciente incluso puede ser perjudicial la última es una barbaridad también dice probablemente no va a falta hacer un estudio de coronarias te vas a plantear cambiar la válvula y tiene 72 años claro que hay cero un estudio de coronarias y probablemente a este paciente no le haríamos un TAC coronario le haríamos un cateterismo porque ya simplemente por la edad ya tiene una probabilidad relativamente elevada de que tenga enfermedad coronaria con lo cual el proceder con este paciente sería ingreso compensación cateterismo pruebas funcionales respiratorias eco de troncos supraórticos y se valoraría en una sesión con los cirujanos y si se considera que el riesgo quirúrgico es bajo se pondría una bioprótesis aórtica tiene más de 70 años ya y si el riesgo quirúrgico es alto o bien tiene una aorta en porcelana entonces le pondríamos una TAB una válvula aórtica por cateter en muchos centros el hecho de que tenga disfunción ventricular ya es un peso suficiente para poner una TAB y no operarlo en la mayoría de centros a día de hoy todavía no con lo cual yo pienso que aquí no os preguntarían TAB versus cirugía solo por la estenosis por la disfunción ventricular os tendrían que decir si tiene aorta porcelana o no o si tiene unas PCR muy malas o un riñón malo o si tiene algo de factores de riesgo para la cirugía bueno pues en esta pregunta nos hablan de una paciente relativamente joven de 42 años que no nos especifica ningún tipo de antecedente de interés que acude a la consulta por epistaxis de repetición o resufosa nasal derecha y taponamiento de oído nos dice que ella cree que fue a partir de un catarro pero que no se ha resuelto y nos dice que qué patología y además nos dice que tiene un ganglio en el cuello desde hace unos días nos dice una tumoración lateral cervical no dolorosa e indurada un ganglio no doloroso e indurado siempre tenemos que pensar en algo maligno las adenopatías de origen maligno pues no duelen y tiene una consistencia bastante dura por tanto en esta paciente que tiene esa adenopatía cervical y además tiene dos síntomas clave sangrado nasal y taponamiento de oído cuál es la patología que deberíamos descartar pues la opción 4 el cáncer de cabum tenéis que recordar que el cáncer de cabum suele manifestarse como único signo como una adenopatía cervical paciente que acude a la consulta con una adenopatía cervical de características malignas como único síntoma lo más probable es que tenga un cáncer de cabum pero además del cáncer de cabum por su localización que está en la rinofaringe en la parte más posterior de la nariz pues va a tener otra serie de sintomatologías al ser un tumor que está en la parte más posterior de la nariz si sangra pues el paciente puede tener epistaxis de repetición y además si es muy grande y obstruye la trompa de eustaquio pues este paciente puede también tener otitis media serosa de ese lado por eso nos cuenta el paciente que tiene pues ese taponamiento de oído muy importante recordar otitis media serosa unilateral que no responde al tratamiento médico en un paciente adulto siempre 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 descartar un tumor de cabum la opción 1 el angiofibroma nasofaringeo podríamos sospecharlo si nos hablasen de un varón joven un varón adolescente ¿vale? el angiofibroma nasofaringeo es exclusivo de varones adolescentes y son tumores vasculares que se encuentran también ahí en la rinofaringe por tanto nos daría la misma sintomatología epistaxis y otitis media serosa pero en ese caso sería otro tipo de paciente y no nos contarían la adenopatía cervical por tanto en este caso la opción correcta sería la opción 4 bueno un caso clínico bastante interesante en la que nos hablan de un hombre de 67 años que se tiene que operar por obstrucción intestinal ya sabemos que es un paciente obstruido recordad todos los pacientes obstruidos van a tener riesgo de broncoaspiración cuando hagamos la inducción anestésica pero más cosas resulta que es diabético hipertenso fumador que ya se le ha operado y que las últimas 24 horas ha presentado vómitos fecaloideos si está obstruido y con vómitos fecaloideos tiene muchísimo riesgo de tener broncoaspiración está vomitando caca así que es un paciente que está muy 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 obstruido y un paciente al que tenemos mucho riesgo que cuando le durmamos perdamos los reflejos de vía aérea y esa caca se nos vaya a los pulmones y como podéis imaginar la caca en los pulmones sienta bastante mal así que ¿qué vamos a tener? vamos a tener que hacer una intubación de secuencia raquidida vamos a repasar las opciones uno realizar anestesia regional neuroaxial bueno pues abrirle la tripa a un paciente obstruido con solo una raquidia o con solo una epidural no está indicado en general ¿vale? porque no va a soportarlo así que esa opción la descartamos realizar anestesia general administrando fentanilo propofol y rocuronio a dosis de 0,6 bueno pues el tema es que el rocuronio a dosis de 0,6 no sirve para hacer una inducción de secuencia rápida tendríamos que utilizar rocuronio a dosis de 1 1,2 por kilo por tanto esta no va a ser una inducción de secuencia rápida opción 3 anestesia general con propofol subcinilcolina aquí sí ¿vale? tenemos propofol y subcinilcolina a 1 por kilo esto si es una inducción de secuencia rápida y además no utilizamos el fentanilo recordad que los opiáceos no están indicados en la inducción de secuencia rápida porque puede hacer ya que perdamos los reflejos de vía aérea así que la opción correcta es la 3 y la opción 4 suspender y demorar la intervención bueno pues esto es lo que nos gustaría hacer todos los anestesistas pero hay que operar a estos pacientes así que no no podemos suspender el agente gram negativo más frecuentemente productor de endocarditis en el UVP es la pseudomonas originosa recuerda que la inmensa mayoría de las endocarditis en el UVP y en el que no lo es están producidas por gram positivos los gram positivos tienen ácidos teicoicos en su pared lo cual les permite una más fácil adhesión a las superficies endoteliales sin embargo los gram negativos no tienen ácidos teicoicos tienen mucho menor riesgo de producir endocarditis dentro de que son mucho menos habituales como causas de endocarditis en el UVP destacaríamos la pseudomonas originosa la respuesta correcta es la 4 en los pacientes inestables se debe realizar una laparotomía exploratoria emergente sin embargo en pacientes hemodinámicamente estables que responden a líquidos como en este caso perdón en pacientes que responden bien hemodinámicamente a líquidos lo que se podría hacer sería un TAC para decidir si está indicado o no proceder a algo más entonces si está hemodinámicamente está inestable se hace la parotomía y si están hemodinámicamente estables se puede hacer un TAC antes de todo lo demás por eso la respuesta correcta es la 4 dice cuál de los siguientes fármacos es la causa más frecuente de hepatotoxicidad en nuestro medio y nos dan como opciones fosfomicina isoniazida amoxiclabulánico y eritromecina esto a lo mejor os puede parecer muy difícil porque yo que sé qué porcentaje de toxicidad da cada una de estas pero si lo pensáis de estos fármacos cuál es el que se pauta se administra con mayor frecuencia en la población general el amoxiclabulánico pues ese es el que da más hepatotoxicidad en nuestro medio es una cuestión de cómo se pauta más pues da más hepatotoxicidad recordaros que la toxicidad del amoxiclabulánico es tanto citolítica como colestásica va a haber aumento de las transaminasas así como aumento de los enzimas de colestasis la respuesta correcta es la opción 4 revaluar la necesidad del tratamiento con risperidona fijaros que en el presente caso clínico tenemos una paciente con múltiples factores de riesgo para tener una reacción adversa a medicamentos como puede ser la edad avanzada el sexo femenino la presencia de polifarmacia y varias enfermedades y en este caso la presencia de demencia se trata de un caso de una reacción adversa a medicamentos por la presencia de síntomas estrapiramidales secundarios a la risperidona y la actitud más adecuada en este caso es revaluar la necesidad de neuroeléptico con el fin de retirarlo o disminuir la dosis es importante recordar que la prescripción de anticolinérgicos como la opción 2 refiere el biperideno para el tratamiento de los efectos secundarios extra piramidales de los neurolépticos es una prescripción potencialmente inedicuada por el alto riesgo de toxicidad anticolinérgica y por eso la opción 2 no es correcta en lo que respecta a la opción 1 incrementar la dosis de donepecilo pues tiene signos inequívocos de progresión de la demencia es importante recordar que el tratamiento anticolinesterásico en la demencia no depende la dosis de el estadio ni la progresión de la enfermedad sino la doxis máxima basada en la tolerancia del paciente y por tanto la opción 1 tampoco es correcta por último es importante recordar que las reacciones adversas por medicamentos pueden presentarse desde los primeros días de tratamiento hasta años después esto hace que algunas reacciones adversas a medicamento se puedan confundir con nuevas patologías y es lo que conduce a la prescripción de otro fármaco y es lo que se denomina la prescripción encascada por ello el tratamiento con levodopa solamente está indicado en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática con deterioro funcional evidente y consecuente discapacidad por tanto la opción 4 es incorrecta espero que estas aclaraciones os hayan ayudado a contestar la pregunta de manera adecuada bueno recordar el tratamiento preparatorio del feocromocitoma que es muy 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 importante tanto es así que jamás un anestesista nos va a meter a quirófano a un paciente que no haya tenido un buen tratamiento prequirúrgico del feocromocitoma muy importante hacer un alfa bloqueo y un beta bloqueo vale en ese orden alfa bloqueo para evitar una crisis hipertensiva beta bloqueo para evitar la cataricardia que se produce cuando bloqueamos el receptor alfa luego la primer tratamiento el primer tratamiento que voy a elegir es el número 1 la fenoxivenzamina este tratamiento te va a producir un alfa bloqueo y se tiene que iniciar mínimo 2-3 semanas antes de la cirugía vale una vez iniciado el paciente controlaremos bien su tensión pero se pondrá tagicárdico por lo tanto habrá que añadir el beta bloqueo por lo tanto acordaos siempre de esto es una pregunta muy básica alfa bloqueo antes que el beta bloqueo que más habría que hacer bueno pues habría que hacer una dieta rica en sal suplementos de sal para que el paciente luego en el momento de la cirugía no tenga una hipotensión importante y luego el día antes de la cirugía se le suele poner sueros en esta pregunta nos preguntan el fármaco utilizar respuesta número 1 en esta pregunta nos hacen referencia a la tríada de Virchum que es un concepto que debéis conocer esta tríada engloba las principales anomalías que conducen a la formación de trombos intravasculares estas tres anomalías son por un lado el daño endotelial que permite una activación plaquetaria y este daño endotelial se puede producir por diversas causas como inflamación tóxicos o hipertensión el siguiente componente es el flujo sanguíneo turbulento que también contribuye a dañar el endotelio las causas más frecuentes son en zonas de aneurismas o también las placas de aterosis favorecen este flujo turbulento por último la hipercoagulabilidad de la sangre que se debe principalmente a alteraciones a los factores de la coagulación estas alteraciones pueden ser primarias como la más conocida el déficit del factor 5 de ley o secundarias a tumores o encamamiento prolongado bien recuerda que tenemos digamos un abanico de subtipos moleculares de cáncer de mama que van desde el luminal A luminal B ER2 y los triples negativos ¿de acuerdo? son digamos los más malos de la película bien en relación al luminal A recuerda que es aquel tumor carcinoma infiltrante de mama ¿de acuerdo? que tiene receptores para estrógenos positivos para progesterona positivos el ER2 negativo y un K bajo generalmente como siempre te digo no hay un punto de corte del K se habla actualmente se habla de K bajo por debajo del 20% aunque clásicamente se habla por debajo del 14% por tanto estos tumores luminales más indolentes ¿de acuerdo? por decir una forma recuerda que los factores predictivos de respuesta a la hormonoterapia ¿qué es eso? tumores de bajo grado alta expresión de receptores un ER2 negativo y un K bajo por debajo del 20 o el 30% en definitiva estos tumores luminales A van a ser subsidiarios de recuerda de terapia endocrina de hormonoterapia ¿de acuerdo? y la quimioterapia va a ser en casos muy seleccionados ¿de acuerdo? por tanto en general ahí también influyen para la decisión de la quimioterapia digamos excepcional los riesgos o los test genómicos ¿vale? pero esto lo pueden explicar quizá mejor los oncólogos ¿de acuerdo? pero sí o sí terapia endocrina para estos tumores ahí fíjate en el estatus menopáusico si es premenopáusica preferentemente tamoxifeno y si es posmenopáusica inhibidores de la aromatasa bueno pues en esta pregunta nos hablan de una paciente fumadora de 56 años que acude a la consulta por molestias faringias inespecíficas sensación de cuerpo extraño en ocasiones también nos pueden contar sensación de flema carraspera incluso disfonía fluctuante nos dicen que no ha tenido fiebre ni mal estado general y en la exploración lo único que vemos es una faringe seca y una zona de edema y eritema en la zona de los aritenoides bien pues siempre que nos cuenten una paciente o un paciente con estas molestias inespecíficas y nos digan que tenga edema o eritema aritenoideo siempre hay que pensar que esta paciente puede tener un reflujo faringolaringe o laringitis por reflujo es decir una irritación de la laringe por reflujo gastroesofágico pequeñas cantidades que suben desde el estómago hacia la garganta pues irritan justo la zona de la laringe que está más cerca a la boca de Kilian que en este caso serían los aritenoides nos preguntan con cual de las siguientes medidas no es adecuada pues bueno la opción que habría que marcar es la opción 4 administración de antibióticos la laringitis por reflujo se trata con IBPs a altas dosis por tanto la opción 1 sería correcta la opción 2 elevar el cabecero de la cama pues ya sabemos que es una de las medidas higiénico-dietéticas más importantes a la hora de tratar el reflujo por lo cual sería verdadera y la 3 recomendar una ingesta de abundantes líquidos y dejar de fumar pues efectivamente los líquidos porque además nos dice que tiene una sequedad faringia y el tabaco porque aparte de que en cualquier paciente que fume y tenga molestias faringias siempre le vamos a recomendar que deje de fumar el tabaco además favorece el reflujo por tanto tratamiento de la analgitis por reflujo IBPs a altas dosis y medidas higiénico-dietéticas abandono del tabaco elevar el cabecero de la cama y medidas dietéticas para disminuir el reflujo pregunta clásica en el MIR acerca de los tipos de estudios en las que nos describen un estudio que se ha realizado o que se está realizando y nos piden que qué tipo de estudio es en este caso nos dice que tenemos un grupo de sujetos graduados de una universidad y cuando entran en el estudio lo que hacemos es que dan una muestra de sangre completan un cuestionario y que los seguimos a lo largo del tiempo para evaluar quién desarrolla enfermedad de Parkinson por tanto y luego lo que valoramos es la actividad es decir si las personas son activas o no es decir activas o sedentarias y ese Parkinson por tanto qué ocurre en este caso que tenemos es que a tiempo cero cuando yo empiezo el estudio no hay nadie que tenga la enfermedad de Parkinson es una variable que estoy valorando al final del estudio y yo estoy viviendo a mis sujetos en expuestos y no expuestos expuestos a la actividad no expuestos a aquellos que son sedentarios o al revés en función de como queráis valorarlo de tal manera que esto es lo que se denomina un estudio de cohortes un estudio de cohortes además prospectivo un estudio donde no hay intervención únicamente vamos a valorar o vamos a ver a los sujetos sí que hay seguimiento y ese seguimiento además es prospectivo o hacia adelante respuesta 2 correcta con respecto a la espondilolistesis es cierto y vamos a ver cuál es la buena 1 la forma más frecuente es por defecto de la pars interarticularis aparentemente sí es correcta es la ismica la más frecuente más frecuente que la degenerativa en diagnóstico la 2 la espondilolistesis degenerativa ocurre entre L5 y S1 no eso es en la ismica la degenerativa es un nivel superior un nivel de edad superior un nivel de edad superior es L4 sobre L5 3 la imagen del perrito degollado se aprecia en la radiografía en proyección anteroposterior en la radiografía simple no en la proyección oblicua en la radiografía simple se ve el perrito degollado y 4 la espondilolistesis ismica se manifiesta característicamente como una estenosis de canal no es la degenerativa la que se se caracteriza por estenosis de canal la aguda la ismica sobre todo lo que produce es dolor lumbar y contractura de los isquiotibiales nada que ver con lo que nos pone en la 4 en el siguiente caso clínico nos presentan un paciente joven de 19 años que viene a urgencias o que le estamos valorando en la consulta por dolor en fosa ilíaca derecha y diarrea ¿de acuerdo? analíticamente tiene cierta leucocitosis algo de elevación de la velocidad de sedimentación globular y en el escáner lo que se ve es una inflamación a nivel del hirion terminal y del colon derecho entre los siguientes el diagnóstico más probable es colitis ulcerosa y colitis isquémica no ya que suelen afectar más a nivel del colon y más a las partes más cristales del colon y entre la tuberculosis intestinal y la enfermedad de Crohn en nuestro medio con este tipo de paciente sin que nos cuente ningún antecedente de inmunosupresión importante habría que marcar la enfermedad de Crohn como diagnóstico más probable por la localización iliocecal de la inflamación por tanto respuesta correcta la 4 en esta pregunta nos están planteando un caso clínico en el que se produce un síndrome por inhalación por lo tanto el ser inhalación es habitual que sea de monóxido de carbono de dióxido de carbono y de cianuro vale en estos pacientes es muy importante una intubación erotraqueal precoz en los casos en que sea necesario y por supuesto bueno pues una administración de oxígeno a alto flujo y también de administrar antídotos como es en este caso lo que nos dice la respuesta correcta que es la utilización de la hidroxicobalamina que sería en este caso el antídoto del cianuro vale por otra parte bueno pues recordad que estos pacientes lo que van a presentar va a ser una acidosis metabólica por la toxicidad vale así que por lo tanto es muy importante el aporte de oxígeno y del antídoto que sería la hidroxicobalamina si hubiera un marco conceptual que definiera el MIR 2018-2019 sería sin duda seguridad del paciente ha debutado con grandísima fuerza la seguridad del paciente y además ha venido para quedarse no tengo ninguna duda en este caso nos habla de algo jamás preguntado que es la prevención cuaternaria jamás preguntado porque entre otras cosas es un concepto relativamente reciente hasta ahora habíamos estudiado prevención primaria prevención secundaria y prevención terciaria vamos a repasarlo prevención primaria recordad es evitar que suceda una enfermedad evitar la aparición de una enfermedad ejemplo de medida de prevención primaria hacer deporte comer sano vacunarse todos los años de gripe todo esto son medidas de prevención primaria evito un infarto agudo de miocardio evito una gripe evito toda la patología de una manera inicial recordad que prevención secundaria es quizás la manera más conocida de prevención porque es en la que están incluidos todos los programas de screening o de cribado poblacional todos los reconocimientos médicos también la persona ya tiene la patología en fases iniciales pero precisamente quiero eso diagnosticarla a tiempo evitar que progrese la enfermedad prevención secundaria recordad todos los programas de screening prevención terciaria evitar las complicaciones de una enfermedad ya parecido pero quiere evitar sus complicaciones su diseminación o la discapacidad que acompaña a esa patología ejemplos de prevención terciaria tenemos muchos los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación se dedican sobre todo a prevención terciaria evitar o disminuir el grado de discapacidad de un paciente eso es prevención terciaria prevención terciaria también sería una persona diagnosticada de una neoplasia activa realizar un body tag un pet tag para ver si no ha habido diseminación de la enfermedad si no ha habido metástasis prevención terciaria tiene la enfermedad quiero ver si evito las complicaciones ¿qué sería la prevención cuaternaria? fruto de el grado de avance de la medicina evitar la iatrogenia evitar el daño que hacemos los sanitarios con nuestras acciones en pacientes que por otro lado tenían una enfermedad pero que en el punto en el que nosotros se la causamos estaban sanos ejemplo de prevención cuaternaria para evitar la iatrogenia por ejemplo los aislamientos que realizamos los profesionales de medicina preventiva ¿qué buscamos aislando a un paciente? evitar que se disemine una infección infección que el paciente no traía cuando venía de casa imaginaos un paciente en cardiología que tiene un infarto agudo de miocardio yo aíslo al paciente de al lado que ha tenido un cultivo positivo por ejemplo para Escherichia coli productor de beta-adaptamasas de espectro extendido para que no se lo pase al paciente de cardio que estaba ahí por una causa cardiológica no por una causa infecciosa con lo cual aislamiento sería prevención cuaternaria alguno estará pensando claro pero se me ocurre que determinada medida puede ser varios tipos de prevención y tendréis razón y os pongo un ejemplo la vacuna de la gripe la vacuna de la gripe por un lado previene de la aparición de gripe prevención primaria pero en pacientes diagnosticados de infarto agudo de miocardio previenen de la complicación del infarto agudo de miocardio que sería prevención terciaria como veis esto no es un cajón cerrado hay que razonarlo pero lo importante en esta pregunta recordad prevención cuaternaria la relativa a evitar la hiatrogenia que los sanitarios con el ejercicio de nuestra profesión causamos en determinados pacientes la vacuna de 3 activo y 4 la calcitonina actúa como antagonista de la PTH ¿cuál es falsa? pues la 2 esta es fácil porque a nivel renal dijimos que favorece la liberación de bicarbonato y puede producir acidosis metabólica entonces es cierto que a nivel renal produce fosfaturia y nivela la reabsorción de fósforo que estimula la alfa hidroxilasa por parte del riñón que es la que pasa de metabolito inactivo de metabolito inactivo de vitamina D a metabolito activo y que la calcitonina es el antagonista ¿vale? entonces se estimulaba el disminuir el calcio libre en el hueso produce reabsorción ósea con liberación de calcio en el riñón fosfaturia reabsorción de calcio liberación de bicarbonato pudiendo producir acidosis metabólica y estimula la alfa 1 hidroxilasa y la calcitonina hacía justo lo contrario bueno aquí nos hacen referencia a la sinapsis sobre todo la química ¿no? que es la más frecuente de todas recordad que es unidireccional tenemos una neurona presináptica la cual tiene un montón de vesículas de neurotransmisores ahí almacenadas y el calcio es fundamental para la transmisión sináptica se esporaliza la membrana y el calcio favorece que los neurotransmisores salgan de las vesículas ¿vale? por eso la función del calcio es primordial recordad que una vez que sale el neurotransmisor pues hay varios mecanismos para que vuelva a la terminal sináptica o por lo menos se termine la acción pero estos neurotransmisiones tienen que hacer un efecto sobre una segunda neurona la neurona postsináptica y hay una serie de receptores recordad que los receptores pueden ser metabotrópicos que hacen un efecto un poco más lento a través de segundos mensajeros o receptores ionotrópicos cuya acción pues es más más rápida porque activan canales iónicos ¿no? esto creo que es lo que hay que conocer para poder responder esta pregunta cuando hablamos del cáncer de próstata recordad que es el cáncer más frecuente del tracto genitoblinario y el cáncer con mayor incidencia de prevalencia en el hombre a día de hoy ¿vale? por tanto tema importantísimo lo esencial es que recordemos que los adenocarcinomas de próstata se localizan en la zona periférica de la próstata ¿bien? y que en 95% de los casos que son adenocarcinomas como acabamos de decir o carcinomas afinares y que clínicamente a veces no dan ninguna clínica es decir se da el caso de que como es un cáncer con tantísima presencia lo que antes nos decía la Organización Mundial de la Salud y las distintas asociaciones que no había que hacer porque no era rentable en los estudios a largo plazo que se había hecho de si había que hacer un screening o una detección precoz y demás a día de hoy en guías clínicas europeas está indicado que a mayores de 50 años se les haga un tacto rectal y un PSA al menos de forma anual luego ya veremos y si hubiera antecedentes hubiera hubiese antecedentes de familias de primer grado o raza negra habría que empezar antes 40 o 45 años bien por tanto nos encontraremos preguntas en las que directamente nos digan un paciente asintomático y además le hacen un tacto rectal un PSA y con eso nos manejaremos bien decía que la mayoría no dan clínica ¿vale? algunos dan clínica parecida a la de la hiperplasia benigna de próstata con cuadros obstructivos ¿vale? clínica obstructiva de dificultad de inicio de la micción micción cortada goteo terminal y demás y otros incluso debutan con metástasis ¿vale? en un 20-25% metástasis sobre todo osteoblásticas o en los ganglios y liopturatrices o osteoblásticas recordad en las vértebras lumbares ¿vale? bien por tanto todo esto va dirigido todas estas pruebas de tacto rectal PSA y sobre todo también la presencia de la resonancia magnética multiparamétrica no tenemos preguntas en el MIR hasta ahora de esto dado que es desde hace un año y medio cuando se incluyó en guías clínicas por tanto muy alerta con este tema ¿vale? la resonancia magnética multiparamétrica decía que también es una prueba esencial a la hora de diagnosticar el cáncer de próstata pero la prueba de diagnóstico definitivo del cáncer de próstata es la biopsia lo que debemos plantear es cuando le hago una biopsia a un cáncer de próstata ¿cuándo le hago una biopsia? pues la biopsia la haré si tiene un PSA por encima de 4 y debería estaría indicado que hiciese una resonancia que si me dice que hay un PIRRATS 3, 4, 5 debo hacer la biopsia si no, no ¿vale? en el tacto rectal hay más dudas claro porque el tacto rectal yo ya toco algo duro entonces ahí incluso podría evitarme la resonancia pero no estaría de más que la hiciese porque me mostraría otras zonas posibles donde poder dirigir la biopsia la resonancia en definitiva lo que hace es evitarme biopsias innecesarias y dirigirme la biopsia por tanto aumentando la rentabilidad de una prueba como esta por tanto se muestra como una prueba esencial también por supuesto que si directamente hay alguna resonancia y hay una lesión sospechosa pues directamente iría a biopsia por tanto todo esto dirigido a biopsia ¿vale? recordar que luego el manejo será localizado o no localizado del tumor de próstata según el estadio ¿vale? T3B o superior tacto rectal perdón uy tacto rectal T3B o superior tratamiento por decirlo de alguna forma tratamiento paliativo ¿vale? con bloqueo hormonal y demás y T3B menos de T3B lo que haremos será tratamiento curativo respecto a la tuberculosis una de las siguientes opciones es falsa la acción falsa la número 4 el derrame pleural no es un trasudado sino un exudado con escasez de células mesoteliales todas las demás son correctas en el derrame pleural puede haber un falso negativo del mantús o la manifestación cutánea más típica es el lupus vulgaris no confundir con el lupus pernio que se ve en las arcoidosis y efectivamente la manifestación más frecuente de los tubérculos más cerebrales son los cuadros de epilepsia de las crisis comiciales pero desde luego la número 4 es falsa en esta pregunta nos presentan a un niño de 20 meses que tiene cierto aspecto de gravedad está pálido tiene el abdomen distendido ha perdido peso que esto es bastante alarmante está desnutrido no tiene buena pinta a la exploración nos dicen que tiene una masa en el hipocondrio y el flanco derecho aparentemente es de consistencia pétrea esta palabra también nos tiene que llamar la atención a este niño le pasa algo grave entonces nos piden la afirmación falsa todas las respuestas nos están orientando hacia un tipo de tumor concreto que es el que tiene este niño según parece entonces nos piden la falsa este niño lo que seguramente tenga a falta de completar el estudio es un neuroblastoma porque tiene una edad cerca de los dos años y un aspecto de cierta gravedad la masa abdominal la verdad que no nos dicen si cruza la línea media si no cruza la línea media que sería la manera de diferenciarlo entre otras cosas al menos en las preguntas de un nefrolastoma pero los niños que tienen un nefrolastoma suelen ser un poquito más mayores y tener un aspecto de menos enfermos esto en general según las preguntas del examen que ya sabéis que de oncomatología pediátrica pues últimamente no han caído demasiado entonces según esta sospecha de neuroblastoma que tenemos la opción falsa sería la número 2 dice la biopsia debería evitarse por el alto riesgo de diseminación en el tumor en el que deben evitarse las biopsias es en el nefrolastoma por el riesgo de diseminación porque al romper la cápsula renal aumentamos ese riesgo entonces en lugar de una biopsia se debe hacer una punción aspiración con aguja fina el resto de opciones con respecto al neuroblastoma serían verdaderas una ecografía abdominal es una primera prueba pues desde luego muy importante para orientar el diagnóstico fijaos que la tercera dice que la biopsia de médula y la gamografía son obligatorias para el estadiaje y la cuatro dice que la delección del cromosoma 1 y la amplificación del LMIX son factores de mal pronóstico y esto es cierto en el neuroblastoma entonces el truco de esta pregunta está en diferenciar bien si se trata de un neuro o de un nefrolastoma y como os digo como no nos dicen nada de la línea media porque hablan de hipocondrio y flanco derecho nada nos dicen nada del izquierdo por el aspecto del niño y la edad nos deberíamos inclinar más al neuroblastoma entonces la falsa sería la 2 que como os digo correspondería al nefroblastoma y no al neuroblastoma no al nefroblastoma y no al no